Bienvenidos a La Borrojiblanca. Un podcast de aficionado a aficionado. Pero en especial de Chivermano Chivermano. Échate el grito, güey. ¡Ah! ¡Ay! Ah, güey, ¿qué fue ese grito? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¡Au! Un poquito más gemidín. ¡Ay! Por ahí. No, porque dicen que los chivos son putos. ¿Quién dice eso? Los tapatíos son putos. Chivermanos, bienvenidos a La Borrojiblanca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en la que nos están escuchando. Como ya pueden ver, tenemos una gran celebridad de nuestro lado. Pablo, una... También como cuarta o quinta vez que ya te apareces por acá. Ya van varias. ¿Cuarta? Cuarta, no, más o menos. Si no las tengo mal contadas. Una fue... La primera fue en Gramping. Sí. Luego hubo una segunda aquí. Tercera, que yo no estuve. Que estuviste con Quique y contigo. Y esta es la cuarta, si no mal recuerdo. Pero bueno, total, estaba con nosotros el gran Paulo, el gran tipster de México. Y tiene algunas declaraciones fuertes, güey. Digo, te voy a empezar a hablar así, ¿no? No, 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 no tan fuerte. No tan fuertes. A ver, es que está de la verga porque... Tipo, hoy tengo desde ayer peleándome con Alejandro Blanco porque me dicen... No, es que lo dices porque tienes amigos regios. No, cabrón. Ponte a ver mis redes sociales desde que yo me empecé a hablar. Siempre he mamado a Tigres, güey. Salvo cuando le hicieron aquella corrientada a Veracruz. Sí. Eso sí fue literalmente una corrientada. Pero no, siempre me ha gustado Tigres, siempre me ha gustado cómo trabajan. Guiñac, yo creo que tengo cuatro o cinco años para mí, por lo menos, pensándolo en que es el mejor extranjero que ha tenido este fútbol, güey. No, 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 no. Segundo. Si vas a poner a alguien que sea Caviño, que no seas Cardoso. Yo pongo a Saturnio Cardoso. ¿Cardoso cuántos días ganó? No sé. Tiene una menos que Guiñac. A ver, güey. Pero, güey, lo ha cantado y goles, güey. Si Guiñac gana el domingo, Guiñac es más grande que Pumas, güey. No, no son datos, cabrón, por donde le veas. Guiñac gana el domingo y es más grande que Pumas. Son datos. Pumas seguiría teniendo una más, ¿no? Sí. Sí, pero Guiñac, súmale que tiene una riatota y es francés. Y es francés. Y ya ganó de goles. Sí, sí, y ya ganó. O sea, no voy a defender a Pumas. A ver. ¿Eh? No voy a defender a Pumas. Te la doy. ¿Qué más te digo, cabrón? Güey. O sea, más grande que Pumas, no, güey. Es más grande que la mitad y tres equipos más de la DMX. Sí, claro que sí. El otro día escuchaba a mi compadre a los farías, le mando un beso, diciendo algo muy puntual que dijo a Pumas, perdón, pongo arriba a Cabiño porque, a Cardoso, porque Cardoso tiene 10 goles más en Liguilla. Que eventualmente lo va a romper Guiñac, pero a Guiñac de esos 10 goles, quítale tres que le metió al Atlas de hace año y medio. O sea, serían siete, güey. Si me explico, o sea, a todos los, a todos los récords que tú me quieras poner de Cardoso, Guiñac los va a romper. El récord de goles no lo va a romper. Bueno, eh, eh, parece porque es imposible. Y eventualmente el fútbol ha mejorado y cada día se anotan menos goles en el fútbol, pero la, la trascendencia que tuvo Guiñac, güey. Sí, sí, de trascendencia y de importancia ahí en momentos importantes, Guiñac está fuera de ser. Sí, no hay duda. O sea, lo mejor que hemos visto nosotros, no sé si les tocó bien Cardoso, ustedes no. No, 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 jamás. Entonces, lo mejor que hemos visto nosotros, pero sin pedo. Pero yo, yo, yo avalo por, o yo hablo el tema Cardoso por el tema de que de repente te ha llegado tu papá o tu tío, lo que tú quieras. Ah, mi abuelo, güey, saliva cuando. Pinche Ignac, que tú, como morro, pues dices, pinche Ignac es el mejor extranjero que ha pisado esta liga y te dicen de que cállese el hocico, cabrón. Es que, a ver, ahí te van dos apuntes que quiero decir. Nosotros, como Chiva, deberíamos odiar a Cardoso. ¿Eres Chiva? Sí, soy Chiva. Seguro. Eventualmente me vale verga. O sea, ya no estoy en una etapa. Qué envidia, cabrón. Ya no estoy en una etapa de mi vida en la que los sábados me voy a poner de malas por donce, pendejo. Ahora me enojo cada dos días con los Lakers. Sí, cambié, cambié mi amor. ¿Ganaron? Ganaron, sí, me puse feliz. ¿Qué es esa puta copa, güey? Déjame ver eso. El segundo punto es que dicen, Tigre solo es grande en Nuevo León. Y dijiste algo que me movió. Los niños hoy en día, digo, no hablo mucho con niños, pero me imagino. Por favor, güey. Gracias. No, me imagino. Me imagino que si tú vas a una primaria y haces un sondeo de 100 cabrones, 20 te van a decir que hace dos años o tres años decidieron irle a Tigres. Sí, güey. No. El tema familiar es cabrón, pero sí. El tema familiar es cabrón. Pero sí es muy cabrón ese tema de, güey. Me acuerdo perfecto. Yo en primaria, güey. Sí. Sexto de primaria. Habían tres que cuatro cabrones. O sea, por todo el pinche salón bien futbolero. No todos chivas, güey. Todos que tres atlas. Y no faltaba el hijo de puta, güey, que decía yo lo voy a la América porque ya está en la final con aquella al Cruz Azul. Y aquí están en otro. Y castrosos, pues, güey. Obviamente le vas al que, o sea, morros que les vale pito. ¿Me creerás que van a ir a Tigres? Yo ya entendí por qué la gente odia a la América. ¿Tigres es el Barcelona de nuestra época? No, no, no. No compares. No, no. En cuanto al tema de, güey, los morros, ¿por qué le van? Porque es el equipo ganador. Porque está Messi. El Tigre está Gignac. O sea, comparaciones totalmente separadas, güey. Pero en cierta parte relevantes, güey. Porque así como tú dices. Pero es que el Barça... Porque ganan, güey. Porque esto, por lo otro. El Barça ya tenía historia, güey. Eso es mentira. Sí, no, muy corto. ¿En qué posición pones al Barça de lugares de equipos del mundo? Históricamente. O sea, es que yo siempre... O sea, uno siempre va a estar en el Real Madrid. Y no es que yo sea fanático del Real Madrid, sino... Un día hace como cuatro años me di cuenta y dije... Verga, ¿por qué no le voy al Real Madrid? Me hice esta pregunta. Qué aburrido, güey. No, 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 no. No, 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 no. A ver, me hice esta pregunta a mí mismo y dije... ¿Por qué no le vas al Real Madrid, güey? Dime un argumento válido para que un hombre no le vaya al Real Madrid. ¡No hay, güey! A la verga no hay, güey. Güey, no, sí sí hay. No, no, no. Lo dice el pinche himno. Soy lucha, soy belleza, o sea... Te empodera ir al Real Madrid, güey. Ey. Es de la verga ir al Real Madrid, a ver, güey. No. Toda mi familia... Toda mi familia es madridista, güey, toda. Digo, también no caigamos en que... Pendejos que se creen... Con todo respeto y cariño. Que se creen españoles y se pone la... Y los días de clásicos se paraliza el mundo. No, cabrón. Mi tatarabuelo, mi tatarabuelo. Y bolas, güey. Olé. Como chalas. No, si chalas estuviera aquí, cabrón. Mi sangre blanca. Estás como pituche, que mama con clasismo y la verga. Se pide a López, mi pendejo. Ey, yo también perro. Castillejo. Pero castellanos. Castellanos. Castellanos, López. No mames, que eres López también. Castellanos, López. No sabía. Es correcto. Intriga, güey. No, a ver. Digo, nada que ver en contra de López, pero pinche pituche muy mamador y un día me dice, ¿sabes qué me ha pedido López? Pero a ver, ¿en qué lugar pones al Barça? A ver, para poner un paréntesis, chivo, hermanos, hay muy poco de qué hablar. Este sí, este sí, evidentemente hay muy poco de qué hablar. Este es cotorreo. Obviamente ahorita vamos a tocar el tema de las semifinales. Estamos grabando ahorita martes 12, Día de la Virgen. Felicidades a la Virgencita. A todas las Guadalupes. A todas las Guadalupes, es correcto. Y a José Guadalupe Cruz. Seguramente hoy es su cumpleaños. El profe Cruz. Sí, o sea, si el profe Cruz no nació un 12 de diciembre, no entiendo por qué se llamaría Guadalupe. No entiendo por qué un hombre se llamaría Guadalupe si no nació el 12 de diciembre. Sí, sí, sí. El profe Cruz fue una máquina de putazos en su momento, ¿te acuerdas? Sí. Se agarró, ¿con quién era el portero de Chiapas? ¿Un poco sí? Con este... ¿Se agarró putazos un día? ¿No era con el gato? ¿El gato Ortiz? No sé, creo que sí. ¿El preso? Creo que sí. No, pues le entró a los putazos duros, güey. Creo que sí, creo que sí fue... Estaremos hablando de muchos temas. Saben que a Pablo le gustan todos los deportes, prácticamente. Pero digo, así han sido los episodios con Pablo. Así va a ser este también. Hay muy poco a hablar de Chivas. Está lo de Memo Martínez. Muy poco. Ándale, ¿quién? El delantero de Puebla que se rumora que va a llegar a Chivas. Digo, ¿tiene buenos números? No sé, dice. ¿Tiene buenos números? Si yo te digo, los partidos que hoy me metí a Puebla lo vi. Te voy a mentir. O sea, no lo vi, pero... Ahorita, ahorita tocamos ese tema. Bueno. Pero a ver. Dos, sería Liverpool, Milan, United. O sea, ahí sí lo pones en quinto. Bayern. Liverpool, Milan, United, Madrid, Bayern. Y sexto, un Barcelona. Para mí hay un segundo. Pero entre tres, no sé, del cuatro al seis, para mí están iguales. Tanto United, como Bayern, como Barça, los veo muy, muy nivelados. A ver, el United tiene 12 años de la verga. Sí. El Milan también. Y el Barça ahí va. Sí, pero en sí toda Italia, güey. Sí. O sea, el país. Bueno, en sí, digo, la Juve estuvo bien 2015, 2014 estuvo bien. Bueno, sí, es que la Juve estuvo ahí llegando a finales de Champions. Finales y semis. Finales y semis de Champions. Sí, sí, estuvo ahí peleando. Y ya, pero ya, o sea, tanto Inter como Milan, güey. Todos, todos, todos están valiendo verga. Están. O sea, ya si te pones muy histórico, Ajax. Nah. Arriba el Barça, no. Ah, no. Arriba el Barça. Pero el top 10 probablemente sí. Ah, el Ajax sí. Muy probablemente sí. Top 10 sí. Sí, yo al Barça siempre le he dicho, el Barça, o sea, nosotros los que nacimos, pues vamos al Barça y decimos, güey, es un equipo grande, güey, es un equipo con grandeza. Pero luego me puse a ver varios videos de Mr. Chi, me puse a ver videos de este, ay, ¿cómo se llamaba? También este güey pelón español, güey, que es como comentar. Ah, Julio Maldonado. Julio Maldonado, ese güey. ¿Cuál era el, cómo era su pueblo? Maldini. Maldini. Sí, sí, Julio Maldonado, Maldini, para los que lo conocen. Y se puso a hablar con Davos de Neyce, que pues Davos es un cabrón que le sabe, güey, que lo investiga. Y él dijo, no, yo pongo el Barça en un tercero por abajo del Real Madrid y no me acuerdo cuál fue el otro. Pero los dos argumentos de Mr. Chip y Maldini fueron, güey, es que ustedes por la edad ven ahí al Barça, pero güey, fueron 30 años de valer verga, güey, o sea, y que neta no los conocía nadie, no luchaban por nada. Entonces, yo lo veo un poquito más por ese lado. Parecido si metemos ahorita lo del City. O sea, si el City vuelve a ganar Champions ahorita. No, pero le faltan unos. Por eso, le faltan unos tres añitos. Diez. Pero, a ver, el Barça estuvo. No, no, pero el City va a tener. ¿Cuántas ligas de Premier tiene? ¿Una siete? Sí, a ver, pero no podemos entrar en la comparación de Tigres, Pumas, Cruz Azul. Estás comparando al Barça con el Real Madrid, cabrón. O sea, la América ni medianamente se le puede comparar con que es el Real Madrid de México. No, o sea, si entra la retórica y la policía, sí, pero el América tiene 14 ligas. Trece. No, no. Trece, no. Los Tigres del Pablo lo van a romper. Chamos. Yo le metí a Tigres, me valió verga. Yo ya me mentalicé, güey. La América lo va a levantar, güey. No lo va a levantar. Güey, ve, checa esta estadística, no te la sabías, güey. Estoy seguro. ¿Te agotarías? O sea, ustedes como... Sí, yo sí. Me llevo a la puta verga, pues. O sea, ¿cómo se pusieron cuando el Atlas fue campeón? Yo lloré. A mí me... O sea, güey, no salí. En un rato. O sea, no quería ver a nadie cantar sus mamadas. No podía. Me fue muy mal. Tigres no vence a la América desde la ida de los cuartos de la apertura 2019 en la Azteca y que en la vuelta en el Volcán, Salcedo tenía un terrible noche y remontó a la América. América en los últimos 14 juegos versus Tigres. 2018 a la fecha, que son 6 años. 10 victorias, 3 empates, 1 derrota. 29 goles a favor, 9 goles en contra. No se va a necesitar ganar en el Azteca. Sí, justo. No, es que, güey, en el Volcán es mucho, güey. En el Volcán se van a recitar 3 goles, güey. ¿Qué pasa más hoy? Hasta por tema de afición, por tema de estadio. ¿Volcán o Azteca? Ah, ¿Volcán? Volcán. Güey, yo creo que en el Volcán se va a ganar. O sea, Tigres lo va a ganar por un gol. O sea, no creo que por dos. Lo va a ganar, sí o sí. Y allá en la América, güey, yo sí veo hasta tiempo extra penales. Yo veo una de las mejores finales de la historia del fútbol. Sí, yo también. Pero sí veo... O sea, güey. Ojalá tengan razón. Estadísticamente se va a hacer on the arm. Ah, güey, créeme que yo sería de los cabrones más felices si Tigres es campeón. Tengo show toda la semana que viene. Oye, qué video. Cuál, sí. Qué video. El de este güey del chino Huerta, güey. Qué locura, güey. El puto chino ya me cae mal, güey. ¿Vieron la moneda que subieron ahora de Banorte o de Escocia, Banco, Santander, no sé qué putas era? ¿De lo de chino? No. Con Jimmy Lozano. No mames, luego lo ven. Qué ver el güey y San Pito, güey. O sea, Kike me dijo que estoy loco y la verga, pero sí o no, eso de rehecho en Ceú es una lamida de huevos de Jimmy Lozano. Totalmente, güey. Güey, es un... Aquí me gano mi puesto en la selección para Copa América. A ver, yo creo que ese argumento no. Ya que vean ese comercial, güey. Yo creo que ese argumento no, porque el chino ya estaba en selección. Tienes razón. Ya estaba en selección. Tienes razón, no le da la cabeza para pensar eso. A un futbolista no le da la cabeza para decir... No, pero a ver, creo que dijo, güey, con esta camisa voy a matar tres pájaros de un tiro. Mato el tema de mi afición, que me quiera más. Mato a los aficionados de Chivas y a las Chivas, güey, por hacerse de mí. Y pues le doy una lamidita de huevos al Jimmy. Dos que tres. O sea, literalmente, güey, yo lo veo de esa manera. Ya que vean el comercial, van a decir, ya entendí todo, güey. Qué puto asco, güey. ¿Ah, sí? No, déjase. Lo podemos criticar, pero estuvo verguísima. Sí. Verguísima. O sea... ¿El festejo? Sí. Digo, pero ¿estás de acuerdo que, güey? Perdón, es top cinco festejos en el estudio del fútbol mexicano. Ay, no mames. A la verga. A la verga. Marquito Fabián disparándole al Venado Medina. Es muy bueno. El de Ángel Reina de la Llave. El Ángel Reina de la Llave. Omar Bravo saltando por las piedras del bofo. Es muy bofo. No, de Venado, ¿no? De Venado. De... No, de Ramón, güey. Se uñó en el bofo. Se uñó, no sé. Pero no, no, no. Hay épicos, güey. Cuando... ¿No se acuerdan de Chamagol? El que se ponía el sombrero de Chespirito y sacaba un chipotito. Ah, sí. No, pero, güey, si no sé... Top cinco, no, güey. Porque luego también está el de Mansilla, güey, con el Veragüeco Temo, güey. Y... O en la Cote, el... Sí, esa madre verguísima. El Mansilla con el Veracruz que le hace así. Que corre con nada. Pero bueno, yo creo que les quería platicar eventualmente, y creo que en algún episodio de los que he venido... Perdón si a veces me robo la palabra así. No, no, por favor. Eventualmente en los episodios que he venido, creo que en algún momento tocamos el... Yo no conozco a alguien aquí en Guadalajara. O sea, yo en mi círculo social no tenía amigos que le fueran a la América. Entonces yo por eso no tenía este odio a la América. Este año que viví en la Ciudad de México, mi odio a la América nació. Ok. Pero también entendí la grandeza de la América. O sea, esto del pinche chilango naco que dice... ¿Qué hubo, papá? Ódiame más. Hoy huele el ave. No, sí, claro. Sí existe, güey. O sea, yo pensé que era una temática y de que... Teoría conspirativa. Sí, no, sí existen y sí son de la verga. Pero también dices, güey, espalquitos en el Azteca están verga. Va gente bonita o muy fea. ¿Como en todo México? No. De muy pobre o de muy rico. Solo en la América es... No. No mames, cabrón. También hay gente muy fea en el Acron, con todo respeto, güey. Me incluyo. Me pongo en esa banda, güey. Yo por eso ya no voy. Yo no sé ustedes con qué huevo siguen yéndolo de estadio. No, mames. O sea, bueno, no sé qué tantas fibras toquen, pero... No, Kike, ese sí es un huevo. No, a ver, las únicas fibras que tocamos realmente son las del Atlas. Ah, o sea, güey. A mí ir al Jalisco me da un culo impresionante, sí. Me gustaría solo por la anécdota hacer la apuesta ver cómo me iría. No, güey. No te conviene. No, mames. Bueno, ahorita creo que nos iría bien a todos. Van como 4 mil personas, güey. Sí. Ah, pero, güey. No, 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 pero... A ver, güey. A mí me pasa... Que tú fueras a la final, al final. No mames, cabrón. ¿A cuál? O sea, a una de las finales que fue con el Atlas. Ah, güey, yo quería ir, güey. Yo puse... O sea, yo eventualmente dije... Pues, güey, me está yendo bien la verga. Voy a ver cuándo está un palco. Mis compas, me hubiera gustado verlo con papá. Y puse en Instagram que... Oigan, si alguien está en un palco, avísenme qué pedo. Güey, no te mamo como a las 2 horas. Mucha gente me empezó a mandar de que... Güey, están poniendo en páginas del Atlas en Facebook de que si te ven, te maten. Así, güey. De que una foto y de que si lo ven, acuchillenlo. No, porque fue... Me estaba mamando, güey. Sí, claro. Me estaba, pero pasando de verga... Con nosotros también, ¿eh? Es que son... O sea, con nosotros fue el tema de... Digo, hay un conocido. Me dijo de que, oye, güey, en el grupo de La Barra 51 mandaron sus videos de que si los ven, se los madrean. Entonces, pues si llegas escamado, güey. Si llegas escamado, güey. Porque, pues, dices... Güey, si a mí me le hicieron de pedo en un pinche amistoso Mazatlán Atlas, güey. Tú te mamás en ir un Mazatlán Atlas. Amistoso, Copa Sky. Sí, pero hay partidos en los que no... A mí la única vez en la calle que un aficionado, un fan, un seguidor, me alarma, güey, pedo, fue un pinche gato del Atlas. En los tacos que están aquí en... Ah, sí, que sí lo llegué a escuchar ahí en... ¿Cómo se llaman estos tacos? Los que vas después de la peda aquí en Patria. ¿Los Patria? No, los parados. No, los parados. Sí, sí. Estaba yo echando un taco y un cabrón se me... Si ubicas cuando se te quedan viendo feos. O sea, muchas veces me han quedado viendo feos con ganas de... De un vergaso. Sí. Pero nunca había pasado eso. Y pues ya se me empezó a acercar. Y en eso, güey, se me había olvidado un amigo en Six y mandé a mi chofer por él. Entonces yo estaba solo, 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 solo. Dije, la puta madre, me van a matar, güey. Sin pila. Dije, ya me cargó la... Se iba acercando cada vez más a este cabrón, cada vez más a este cabrón. Y tuve la fortuna, güey, que llegue el cabrón, me tira los tacos, así de la nada, pum, me tira los tacos y me dice, ¿qué pedo con mi Atlas? Y ya me cargó la verga. Tuve la bendita fortuna que en eso, güey, llega este güey por mí. Y justo detrás llega un amigo también con su camioneta y me suben en berguiza. Ni supe cómo, güey. Yo estaba hasta acá y en berguiza llegué a mi carro. No. O sea, te salvaron de una buena. Sí, no sé si una buena, pero sí me hubieran... Pero te fue bien, pues. Sí me hubieran... O sea, pero se veía fino el güey o de gato, gato. Bueno, at least. O sea, de la verga. De la verga, o sea. Imagínate... Es que luego, ¿por qué no quieren matar, güey? Imagínate, típico, cuando dicen la peda, no sé, pinches jeans. Culeros. Rotos. Unos tenis adidas, pero de esos que son para hacer ejercicio y el vato se fue a la peda con esos. Ok. Pinches, no sé, camisa Calvin Klein con algo de verillitos. Es que las Calvin Klein son... Son de peligro. Son pesadas. O de maricón. Pueden ser ambos si lo vas al Atlas. Sí, puede ser. Es que, güey, ¿por qué? ¿Para qué te reglas aquí? Lo ubicas, es típico como peinado militar, pero un poquito más largo. Con gel, con un verbo de gel. Verbo de gel. Es que no se mueve ni un poquito. Ni un poquito, según el TV de la verga. Ese, güey. Es que sí me lo imaginé, güey. No, pues es que está cabrón, güey. Se llama Osvaldo, 100%. No, yo le voy a más cara como de... Víctor. Armando, ándale. Víctor, güey. Sí, Víctor tiene ese estilo. No, y se ve que Víctor en su grupo de Whats puso, no mamen, se le armé de pedo al puto gordo. Y salió corriendo. Y salió corriendo. Y sus copas, ¿cómo? Y voló el perro. Y voló a la verga. No, no mames. A ver, gordo. Yo procuro ya no ir a la calle. O sea... Así ya. Yo, o sea, el otro día hablaba con Adrián Marcelo y le dije, yo no podría ser tú. Yo no podría ser tú. Es que ese verga no sé cómo le hizo para tanto discurso de odio y que tantos lo amen. Que nadie se lo tome mal. No, pero yo digo, el no puedo ser tú por el güey. Ir a comer con Adrián es esperarte 20 minutos después de... para ir al carro, ¿sabes? O sea, eventualmente de 20 meses en el restaurante, 18 sí se paran. Sí. Es que... Y no te digo que me ha tocado una vez, o sea, varias veces. O sea, sí. Sí, yo sé que después me tengo que esperar 20 minutos y por ahí llega uno que otro pendejo. Yo... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Está bien, merga, que nomás le hacen. No, no mames. Oye, obviamente a ti, a nosotros nos castra muy cabrón en la peda de... ¿Qué onda? ¿Cómo ven las chivas, güey? Ay, vete a la beba. A ti a huevo ese que... ¿Qué pedo? ¿Qué meto, güey? Sí, a huevo. Hubo una época... Hubo una época que... O sea, que mis amigos ya se prendían el pic. Ah, de plano. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, pues o sea, no sé, si estoy vendiendo un pic para el domingo y la peda me ven... Égoro, ¿cuál es el garantizado? Pues sí se los regaló en la calle, ¿sabes? Y pues ya hubo un tiempo que no sé... Vikings, Vikings, Vikings. Ya mis amigos decían... Vikings, Vikings, llegale, Vikings, Sí, llegale. No, un día en el baño de Kingsix casi me voy llorando de que ya me iba a hacer pipí. O sea, una hora no me dejaban avanzar, güey. Y yo no sé, no sé por qué verga si le seguía la corriente. Yo no me gustan... O sea, si alguien me ha topado en la calle va a decir, pinche gordos, mamón. No, no, no soy mamón. Simplemente me cohibo. Me da miedo, güey. Yo sí eventualmente tengo miedo que alguien, una aficionada un día me vaya a romper la madre. Porque me he metido con todas las comunidades. He tocado la fibra de todos los equipos. He tocado la fibra de feministas, morenos, los de morena. Morenos, morenos, morenistas. Morenos, morenistas. Esos son los peores. No, mames. Y ahora que viene la puta Cheyban. La Cheyban. La Cheyban. Verga, que una... ¿Qué pedo? ¿Vamos a hablar de política? A mí, a mí no me gustaría tocar esas fibras. No. No. No, pues dice... Fíjate que hubo... Dicen en comentarios qué opinan de que una mujer los va a gobernar, pendejos. Ahí dice el comentario y yo no dije nada. Solo quiero saber su opinión. Ahí dice qué opinan de que una mujer va a gobernar. Es argentino, dice. Ya no se pueden burlar de mi ley. Es argentino. Ya no se pueden burlar de mi ley. Y sí. No, digo, ya. La política... Si de por sí el pinche fútbol mexicano está diéndose a la mierda, creo que la política está cuatro veces avanzada, güey. No se pedo. ¿Pero tú qué opinas de que...? Opino lo mismo que el talento mexicano. Está bien. Ha perdido el buen político, güey. No, pero está muy reata que nos va a gobernar. ¿Les gusta Chumel? Sí. ¿Vieron obviamente lo que pasó con Kumamoto? Sí, claro. Fue a Moreno. ¿Viste el sketch que le hizo? Sí, sí. A la verga. Me enamoré de Chumel ahí, güey. Yo lo compartí, güey. Me amó porque, güey, sinceramente yo con este Kumamoto, pues sí. Sí dije, este güey va por el buen camino, güey. Pero como que todo Guadalajara sí pensó en algún momento que... Sí, claro, güey. Está cool. Yo lo voy a decir abiertamente, digo, de una disculpa a quien lo vaya a ver, pero pues yo voté por Kumamoto, güey, en las elecciones pasadas. ¿Sí? Y dije, pues, güey, para que sea un balance entre el gobierno, que no sea todo Movimiento Ciudadano, güey. O sea, regalaste tu voto. Ay, sí. Lo tenía ganadísimo, Pablo Lemus. Sí, obviamente. Lo tenía ganadísimo. Entonces dije, pues, güey, voy a votar por este güey a ver qué pasa. Y no pasó absolutamente nada. Pero mira, después de lo que hizo, creo que sí dije, mi voto se fue a la mierda. Sí, sí. Mi voto se fue a la mierda. Pero digo, es otra cosa. Este... ¿Qué es, güey? Torumaquia. Ah, no. O sea, ya se quiere ir por todos los temas, güey. Es así, para que veas y la torumaquia si me vale verga. Si la quitan, si la dejan, si todo, me vale verga. Es como, Kiki y yo decíamos el otro día, bendito Dios, no nos ve mucha gente si no ya nos hubieran matado. Bendito sea Dios, no nos ve mucha gente si no ya nos hubieran acabado. O sea, los últimos programas que hicimos, Pituche, yo no sé si los vieron. Ya era sentarnos y a ver a quién insultábamos, güey. Qué miedo, güey. Te agarraste un team, cabrón. Qué miedo. Güey, ¿estás de acuerdo que te agarraste un cabrón que son muy compatibles, güey? Sí, sí. A ver, no le vayan así, pero... Lo va a ver. Sí, cabrón. Te están grabando, güey. Laboralmente, creo que es la mejor parja que he tenido. ¿Sin mamar? Sí, sin pedos. Laboralmente, ustedes lo ven ahí, Lucky, pero laboralmente, güey, se centra y... El güey quiere hacer cosas empresariales, ¿no, Pituches? No, no, no. Tú, sé creativo, güey. O sea, cuando le empieza a girar la rata y los dos nos ponemos a pelotear, salen muy buenas cosas, güey. Y ya más o menos estamos agarrando este timing, ya más o menos se lleva a roer al chiste, él me sabe a ver a mí. No, 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 no quiero que esto se quede solo en el show del gordo como tal de deportes. Creo que nos da para hacer un... Un cotorrisa. Unas cosas más. Sí, 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 creo que sí hay. No, es que sí está muy cagado. Para que vayan a verlo ahí todos los... De lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¿Cuándo le caen? En vivo. No, mami, 10 de la mañana. ¿No pueden? No. Soy asalariado, compadre. Bueno, pero ahí, ya que empieza el torneo, ya que haya un clásico o algo, ándale, en un clásico. Me parece excelente. O ya que fichen al chícharo. Chícharo viene, chícharo. No, venís. Es que, güey, yo también pienso que viene. No, venís. Pero con el tema de que ya está cerrado el memo Martínez... Yo no pienso, yo te aseguro que viene el chícharo. No, viene el chícharo. Yo ya lo aseguré en el show del gordo. Güey, Pablo, me voy a hacer llorar, güey. ¿Ya sabes algo? La neta, cada compis. 2024 viene. Hijo de puta. ¿Exclusiva? Pues no exclusiva, porque... Porque la puedo cagar, dice. Porque la puedo cagar y puedo meter a problemas a quien me lo dijo, pero quien me lo dijo, sí sé que tiene... No línea directa, pero... semidirecta. Es que también lo afirma el compa Frank. Viste la... No él, pues, o sea que subió una información. Digo, ya si me dices que lo afirma el chullón. Ah, no. El chullón. Ahí valió ver verga. Güey, a mí... No, el chullazo está en su prime. Este fue su año, güey. Güey, a mí... Güey, me lo encontré en un concierto al chullazo, güey. ¿Y te saludo? No, güey. Es que yo nomás lo vi. El güey estaba pedísimo. No, no, güey. Es verguísimo. Güey, el chullón es una verga. O sea, yo la neta no me río en redes porque la gente también me tira mucha mierda a mí, pero ese pinche... Ese pinche mame que hay de cuando hay una tragedia en México y ponen de que mi primo está desaparecido y una foto del chullón, güey. Es el mame de mames, güey. No le puedo dar retuit porque a mí también la gente me verguea, pero... Ponenle una foto del chullón. En blanco y negro. En blanco y negro. Con una golpe a esposas. Güey, si una señora ve eso... Claro que sí lo ve, güey. El señor está desaparecido. Uno llegó a más de 200 mil retuits, güey. No, mames. Chica, dónde lo de Acapulco. Ah, sí, güey. Se perdió mi primo. No, güey. El chullón, 200 mil retuits. Y aparte el chullón... Les contesta que lo próximo que va a desaparecer es tu mamá, pendejo. Ah, sí. Aparte, contesta. No, a mí me cae de huevos. Yo he hablado varias veces con él, me cae de huevos y me... Me gusta su trabajo. Me dio mucha risa también cuando todo México le robó la foto que él tomó de Alexis Vega. De Alexis Vega. A menos otros. ¿Ah, sí? Sí, yo se lo robé. Sí, obvio. O sea, todo el mundo. Pero me daba risa que el chullón literal contestó 200 tweets de ¡Ey, agradezcanme! Sí, sí, era como, güey. Es Twitter, güey. Tú sacaste la exclusiva, pues ya no hay pedo, güey. Pero pues bueno. Como cuando me borraron mi cuenta por chivas, ¿de acuerdo? Ay, no está casi... No está cabrón ese pedo de el hate que recibes en Twitter. Ay, güey. Ya pasó a segundo plato. Siempre. Ah, siempre. Siempre, o sea... Es que sí, güey. Tú te hiciste famoso... Lo he dicho. Lo he dicho. Tiradera, güey. Lo he dicho en muchos potes cuando me han invitado. Güey, yo mi primer video viral fueron literalmente las 50 viejas más guapas de Guadalajara mentándome la madre. Pero literalmente, güey. ¿De qué era ese video? Era un video que, bendito Dios, ya no está en redes sociales. Ah, buenísimo. Güey, era... Lo tenía en un celular. El día que me hablaron de Fox Sports, lo aventé al excusado ese celular y dije ahí quedó ese puto video. Ah, si me meto a redes sociales lo encuentro. Yo creo que sí. Sin pedos. Yo creo que algún oldie... Porque, ¿sabes qué? Una vez vi una foto de ese video en Twitter. O sea, un screenshot, pues. Sí. Sí, a huevo lo vas a encontrar. Sí. Pero era de... Pues, tema feminista. Básicamente dije que... Básicamente. No, 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 ya, ya. ¿Para qué lo quieres sacar otra vez? ¿No? No, no. ¿Cómo estuvo ese...? Vamos a pasar algo bonito ya, güey. Vamos a pasar algo bonito. Bueno, no, no, no. Por eso te digo, a mí no me duele el hate porque literalmente mi primer video viral fue ese, güey. 50 viejas que a veces la peaca en Guagara literalmente atacándote puntualmente. Pues, güey, fue como... Ya de aquí no hay más, güey. Ya, güey. Ya crucé esa línea. Ya, güey. Ya nació el villano. Ya, güey. Lo que me diga un cabrón con la foto del rayo McQueen en Twitter, ya, güey. Es que es eso, güey. Ya cuando te tiraron las 50 viejas más guapas, güey. Ya, güey. Ya. ¿Qué más te puedo leer, güey? Ya, güey. Como hace como 15 días me peleé con las mujeres que narran el fútbol femenil y le dije, ya. Ya. Y me habla un amigo de Televisa bien preocupado. Me dice, ¿qué hiciste? Dije, ya, güey. Una raya más alta. Dije, hice lo que... Lo que creí que iba a pasar en mi cabeza pasó. Dije, voy a subir esto. En media hora voy a tener mensajes de odio por parte del fútbol femenil. Eso pasó. Oye, ¿qué pedo con lo del femenil? O sea... Pues de la verga, ¿nunca lo has visto? No sé cómo lo transmiten en la tele. ¿Vasó lo de lo de este pedo de igualar salarios y de ahí en más qué? No, yo puse un tweet de que, pues, güey, se acaban de matar. O sea, se dispararon ya solitos. Fuera de pedo ese tema, sí. O sea, eso sí es real. Siempre lo hemos dicho. Al final le cuentas el fútbol es un show y te pagan por lo que... El deporte. Por lo que presentas, güey. Por lo que generas, güey. El menospreciar a un atleta es lo más de la verga que se puede hacer uno como comunicólogo. Ya sea que esté gordo como yo o como cualquiera de nosotros, opinar desde acá es mucho más fácil que en realidad estar en la cancha y entrenar y matarse. Pero, o sea, si te pones en un tema de qué es lo que quiere el aficionado, al final, el atleta debe entender, sea LeBron James o sea, dime el nombre de una futbolista femenil. Blanca Félix. Doña Licha. Literal Blanca se llama. Bueno, ya sabes Cristiano Ronaldo, o sea, Blanca Félix, tú al momento de pisar una cancha le debes de dar al espectador un espectáculo. El mejor posible. Debes de desgastar todo tu ser, todo tu cuerpo en darle al aficionado lo mejor posible. Y yo sinceramente creo que el prime del fútbol femenil, el prime del fútbol femenil, el más, el juego más verga que me quieras decir, un Olympique de Marsella, Barcelona en Champions, un Suecia, Inglaterra en Euro. El prime, güey, a la verga, es más bonito un juego de nanos jugando fútbol. Este güey quiere la liga de nanos. Sí, tú y tú que la quieres. La liga de nanos, la Special League. La Special League. ¿Se viene? Aparte, no sé. No jaló como pensábamos. Así lo propusieron. Güey, llevamos un enano a grabar un promo. Sí. Sí, sí. Ahí estaba el enano. Ahí no me pasa el dato, ¿no? Sí, el peor es que no está. Si usted era muy vera que te armaras un partido, a ver cómo jala, güey. Oye, ¿Ychala puede entrarle ahí? ¿Por qué? No, no está en enano, güey. No, no está en enano. No, pero... Creo que está como en mi vuelo, güey. ¿Con qué nos ha pasado? Nos propusieron hacer un casting, no sé si les contó, para una película. Ah, lo de... Sí, a nosotros también. De los niños fresas. Ah, ¿Ustedes también? Sí, sí, sí. ¿Y lo hicieron? No, no lo hicimos. A Kiki y yo sí lo hicimos. ¿Ah, sí? O sea, Kiki y yo nos hemos visto ganando Oscars, Grammys, después íbamos a ganar el Premio Nobel de la Paz por la Special League, íbamos a ganar... Íbamos a ganar el planeta. En dos meses que tengo que conocer bien, bien a Kiki Pituche, verga cómo me he divertido. Dale a Special League. Güey, es que me imagino los dos porque, güey, digo, no te conozco de fondo en ese momento, güey, así de cómo pensar, cómo tienes esas ideas, así de que explotas y todo ese pedo. Pero Kiki sí, güey, tiene unos momentos esquizofrénicos que de repente tres de la mañana te puede marcar y decir, Juanca, hay que hacer la voz libros. Güey, va a pegar cabrón. Y aparte me pone cómo se pone, como si fuera Steve Jobs el pendejo. Y dice, es que güey, el concepto voz es el concepto show del gordo, el concepto doble P, güey. Es que güey, es un modelo de negocio. Y no me vas a dejar mentir, güey, cómo acaba siempre Kiki, con un. Es que no tengo las ideas organizadas en mi cabeza, pero sí me explico. Y güey, nunca las he organizado, pero es el plan. Pero sí las organizas. O sea, yo me tocó así. Bueno, vámonos, mañana nos vemos. Llego yo. Muchas, de unas cuatro o cinco veces me tocó así. Llego yo y Kiki, habíamos hecho una sala de talentos. Llego yo y Kiki, güey, con un pizarrón gordo. Ya está, güey. A los 20 minutos lo borraba. Decía, no, es que si tienes razón, ya no se va a poder. No, y luego empieza todo ese tema de que, por ejemplo, ya llegó con nosotros y dijo, estoy cansado, güey. Grabar cuatro veces, güey, grabar tres, güey, y esto y lo otro, porque posiblemente tú puedes contigo el podcast, con nosotros, la voz clásica. Verga, y si yo me he mamado, porque pues yo no he hecho, yo no he subido episodios en la voz clásica, pero no mames, se fueron los dos cabrones. Pero ya está. O sea, ¿Ya hay episodio? No. Ah, ¿Qué haces, güey? Se fueron, dos, güey. No, no, pero quiero grabar con alguien más. Me voy a esperar mañana, yo creo que termine la Champions. Es divertidísimo, Kike Pitucho. Es una verga. Es divertidísimo, güey, o sea. Pues este pedo empezó prácticamente por él, güey. Chala lo había iniciado. Chala tenía un programa antes, ¿no? Era la Borja Blanca, pero lo subía nada más a Spotify. No, pero tenía antes uno. Tenía otro. Yo me acuerdo que un familiar de Chala me insultó. Me acuerdo. Sí. Sí, me acuerdo. Salió como al mismo tiempo el programa de Chala y la prórroga y creo que tenían un nombre parecido. Güey, me mamaba. Tercer tiempo se llamaba. Esa madre, sí. Me mamaba la prórroga, güey. nomás a ti, cabrón. No, güey, bueno. Yo sí, me voy a ver la prórroga, güey. La prórroga. Yo me echaba para los pigs. Sí te avientas tus jaladas ahí cuando tienes un micrófono. Güey. No, no, pero jaladas deportivamente hablando. Sí, o sea, hoy porque vengo como invitado. Yo cuando voy a hacer el show del gordo, yo entro en personaje como el Rayo McQueen. Yo cierro los ojos. Y no lo vuelvas a comparar con el perro. Este perro. Güey, ese perro es más verga que el Rayo McQueen. Claro que no, güey. El Rayo McQueen tiene ocho pistones. Güey, el perro jugó fútbol, fútbol americano, voleibol, básquetbol. Pero qué perro. Y aparte, el perro Woody, súper estrella, güey. O sea, es que el Rayo McQueen. Sí, güey. Güey, el Rayo McQueen hizo lodo, lodo a la vez. Ocho pistones. Siete. Ocho. Siete. La última la ganó. Sí. No. Sí. no, no. Sí. No. Sí, bueno, sí. Bajo los libros la ganó. No, pero esa es la séptima. No, esa es la octava. Rayo McQueen tiene más pistón que Pumas Liga MX. No, no. Sí. El Rayo McQueen. Ah, sí, verga. No, o sea, fuera de broma, el Rayo McQueen es el atleta más grande de todos los tiempos. Digo, yo sé que es un mundo ficticio, pero si te pones a ver en el de películas de deportes. Rayo McQueen y luego Tom Brady. Sí, o sea, si te pones a ver películas de deportes, en realidad tampoco hay otro récord más verga que el del Rayo McQueen. Claro que sí. ¿Quién? Michael Phelps. No, pero. Michael Phelps mis bolas, güey. No mames, Michael Phelps es el más verga de todos. Rayo McQueen. Güey, Michael Phelps tiene una foto literalmente así con 22, 23 medias de oro. Ocho copas pistón, 23 medias de oro. no, y la última copa pistón debe de valer como... Nah, nah, nah. Sí, 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 sí. Debe valer como cinco porque la acabó. ¿Eh? Ya, ahí caíse. Una vieja. Qué gordo, güey, no mames. Sí, Trece copas pistón, güey. Trece. Sí, güey. Es como el título del Hebron de 2016. Ese título debería valer cinco. ¿El de Gubs? Sí, claro, güey. Dos. Ahí yo fui a verlo, güey. Me tocó el siete. No mames que te tocó el 7 El puto tapón Te tocó vivo Es el único juego en NBA Deja tu carrera hablar de chivas Habla de ese juego el resto de tu vida No me sabía eso Sí wey Fui a ver a México Chile 7 a 0 Y todos de que no nos podemos quedar así Mañana es la final Pues vamos chingues Pensábamos que eran fakes Si nos la metieron pues ya nos la metieron Día del padre en Estados Unidos Verguísima No mames que te tocó wey A mi y a Andrés mi primo Hasta arriba En medio hasta arriba Y la verdad Donde quieras lo ve en el baño si quieres No mames No es mamada Presenciaste una Verga verga Top 3 jugadas en la historia del deporte Del deporte Digo cual también me tocó Malcom Butler ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? Lo mejor El gol de Maradona Sí wey La mejor jugada en el deporte El gol de Maradona Diego Cortés El que era aquí Iba a ser de chivas Echuno igual o mejor Cabrón ¿Se acuerdan de ese? Sí 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 ¿Se acuerdan de ese? ¿Se acuerdan de ese? ¿Qué se hizo? ¿Se jugaba bien? Ya se retiró Ya se retiró Ya se retiró Me dio mucho gusto Ese abrazo Con su jefe Y está bien feliz Hablamos con él aquí El otro día Yo he hablado Muy seguido con él Está feliz Está motivado Físicamente Tiene muy buen físico Está hecho un toro Está impresionante Mi carnal Yo creo que es cuestión de tiempo Que regresa a primeras Justo hablaba ayer No me acuerdo con quién hablaba ayer Yo sí creo No me acuerdo con quién hablaba ayer De esto Fuera de cámara y todo El apellido Galindo Es mucho más grande De lo que creo Claro Sí Benjamín Galindo Es la zurda más Respetada ¿Cómo se dice güey? Precisa ¿Cómo era güey? Pues sí La zurda más Exquisita Sí sí Güey Es que quiero decir La zurda más estudiado La zurda más No me acuerdo cómo se dice güey La zurda más verga Que ha tenido México Y ese Y Benjamín Entra sin pedos La zurda más Educada Educada Que tiene el fútbol mexicano Muy silenciosamente Entra en fácil Un top 7 de México En la historia güey Top 5 No Benjamín Galindo No Yo No no Yo si armaría mi 11 Ahí está Ahí debe estar O sea Mi medio campo sería Eh Abel Pardo Benjamín Galindo Y Beto García Aspe Ese sería mi Yo saco Me gusta el medio campo O saco a Pavel Beto Guardado Es que a mi Guardado En su prime La neta me mambaba No mames ¿Cuál es el prime de Guardado? ¿PCB? 2000 Sí Pasa de 100% Atlas PSB Atlas jugó un año No mames Pero cabrón ¿Te acuerdas que se echó unos No sé si fueron cuartos O semis contra la América? A la mía Cingulas No pero jugó Dios O sea Tú decías Están jugando con puro muerto Es que no Es que ya ves que le robamos ¿Te acuerdas la del penado? Ah sí ¿A quién le robó Panamá? Sí va Sí fue Ah ese día me encantó Una frase de Jorge Campos Que Martín Uli dice ¿Crees que lo vuele? Y Campos dice Nah no tiene los tamaños Güey Yo juré que lo fallaba Güey O se hubiese He hecho ídolo nacional Güey Y hasta internacional De Panamá De Panamá Que hubiese pasado Sí Creo que mediáticamente Le hubiera convenido Muy cabrón Claro A toda la selección Porque qué pasa Al día siguiente Es lo de los Vio José Bergui a Martinoli Ah pues sí Y si sabes por qué ¿No? Si sabes cómo estuvo ese pedo No 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 Sí claro Claro que no Ah no fue Bueno Eso fue en el mundial Claro que sí Eso fue después de Holanda Claro que no Fue Sí Fue No me hagas encabronar Güey Fue en el aeropuerto Regresando al mundial En el aeropuerto de Filadelfia Güey Después de Copa Oro Y fue en el aeropuerto de Filadelfia Me acuerdo perfecto Porque Yo siempre tuve mi cabeza La que vaya al aeropuerto de Filadelfia Voy a hacer ese vidillo Sí Fue O sea Lo de Panamá son semis Copa Oro Sí Son semis Y le ganan la final a Jamaica Sí Al día siguiente Lunes Regresando Es más Creo que la final fue en Atlanta Creo que hicieron Un escalón en Filadelfia No sé Ahí fue lo del Pio Jorge No sé por qué me quedé Sí A ver Piojo Piojo agarra la selección Por no decir Noviembre de 2013 Que es cuando van a Nueva Ceranda Tienes toda la razón Porque Lolo 2014 sigue Bien 2015 Es primero Copa América Que lo hace de la verga Y cayó en declaraciones De que Iban a ser campeones Y después que le robaron Que México tenía dos selecciones Y si le alcanzaba para ganar Copa América Y Copa Oro Ahí es donde se le fue a la verga Sí Tienes toda razón Normalmente la tengo No Lo más verga de ese tema ¿Cuántas veces lo tienes? ¿Eh? De 10 argumentos ¿Cuántas veces lo tienes? 9.5 Depende Depende O sea, si quiero show O quiero No, no Argumentos bien sólidos Que decir No, es que también te puedo argumentar Algo que no creo Pero que sé que te va a dar polémica Ah, bueno Pero que tengas la razón ¿Quién sabe? Esa ni yo me la doy Es que güey Es parte de ti Es parte de argumentar Y le voy a meter show Sí Hay veces que Mucha gente me dice No sé Jugó Y Sevilla Contra Lenz Por poner un ejemplo Solo por poner un ejemplo No quiero decir que haya pasado Porque se hable del juego Tengo que cuidar mucho Mis palabras Porque si digo que En esto de querer hacer show Quiero hacer creer Que el Sevilla va a ganar Y puede ganar Mucha gente sí puede tomar como Ah, le voy a meter el pick Entonces Pero Es que no lo puedo decir abiertamente Que no me hagan caso Cuando Sí, claro La gente va a decir Entonces tu palabra no tiene Sí, que hay diferente Para ciertas personas Y lo tienes que cuidar Entonces O sea, yo Yo cada vez me quiero deslindar Más de las apuestas Ah, sí ¿Pediáticamente o tú Jugarla? No, ya O sea, no No me gustaría Que se me conociese Como el gordo pix Ya Ay, así te presenté Sí, no Me vale ver O sea Hasta mi mamá Me dice el gordo pix Ya, güey No mames O sea, no Pero Pero si Casi, casi Pero si dice Te viene el pix Del gordo Pues sí, mami Soy yo Yo soy el pix Del gordo Ese gordito soy yo No, no Es que a mí me gusta el show A mí Nunca Yo nunca empecé en esto Por las apuestas Las apuestas se me presentó Porque yo apostaba Pandemia TikTok Un día contesté Un pinche comentario Donde me dijeron Oye, no No metes pix Y dije Pues qué peda Hacemos un grumpillo gratis Pues el dinero huele, güey Sí El dinero huele Y Y es difícil decirle No al dinero La neta O sea Yo no ¿Qué opinas de la mamá Hablando de dinero De Otani? Yo no sé Si seguiría haciendo esto Por amor al arte Ah, ok Ok, ya, ya O sea, aquí tiene que haber Money A ver Es que el otro día Quique me decía Que güey Yo en tres años La pena es la voz Va haciendo dinero Yo dije Verga, tres años Yo no sé Si hubiese aguantado Sí, pues que sí Fue a lo mamor al arte Y ni al arte A las putas Entonces pues Tuve la fortuna Que se me dio Güey Quieras o no Te abro un chingo Las puertas La apuestas Ah, y hoy en día Más Es un negociazo Güey No, aparte Me imagino ustedes Ya también Entran en casa Apuestas Sí No digamos nombre No me tienen problemas Pero dan piques Sí Y la gente Les pide piques Sí Medianamente Eso Sí Bueno Sí A mí me mandan mensajes Güey Sin esto de los piques Güey Pero tampoco es darle Solo piques 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 A ver Yo estuve en el primer programa En la televisión De solo piques Güey Y no quiero decir Que sea un fracaso Pero si va para abajo Pero yo Yo como Yo como televidente Yo no vería un programa De una hora Solo dando piques Me aburro a la verga Me aburro a la verga O sea Y es lo que yo siempre he dicho De por qué salí mucho Fox Dije Fox era mi lugar ideal Para trabajar No era en ese programa Ok No era en ese programa No digo que esté mal el programa Simplemente Yo como televidente Si me puedo empezar Una hora de piques No te las aguanto Y más porque Mucho era en el querer Yo muchas veces Me iba hasta sin preparar nada Por intentar dar un poco de show Y creo que ahí es donde La producción No que fallaba Pero yo siempre les dije A mí explíquenme ¿Quieren que dé los piques Más verga del mundo? ¿O quieren show? Y nunca nadie me supo Responder esa pregunta ¿Quiere soy el payaso Más grande De la televisión mexicana Y me paro Y hago escándalos Y te genero videos virales? ¿O te traigo una hojita Y te leo ¿Por qué Otani Hoy va a tirar Para siete strikeouts? ¿Qué es lo que muchos Mis compañeros hacían? Traer sus hojitas Y pues bueno Medianamente yo llegaba Alborotaba el gallinero Y a ver qué chingados Pasaba Sí, claro Pero mámate una hora De solo piques Yo no podría La neta Medianamente He perdido el rumbo De cómo se Cómo va Se movió el show El show en números Pero si te digo algo Desde que me fui yo Y no estoy Y no estoy diciendo Que yo sea la verga O por lo menos Es difícil Consumir un video Viral O que se haga viral Un video de un güey Dando un pica Sí A menos que te mames Como yo me llegué a mamar De que City 4-0 Y van a mamar A verga Te mamaste Ese lo dijiste Por puro mame Fue show Estoy entre 5 madrid A novia ese pedo A ver qué Dijo que el City Ganaba 4-0 al Madrid En el O sea marcador exacto A la verga 4-0 Pero no Pero no es que haya No es que lo haya dicho Por mamar Se disfruta Sino que Como ya tenía dos semanas Tres semanas Peleándome con Alex Blanco Que el City Va a humillar Al pinche Real Madrid Ya tenía esta retórica Ya no me podía zafar Ya no te podías ir Ya no podías hacer El Real Madrid O te subes O te subes Pero para subirse Pues inmediatamente Tienes que estar Sí creértela Sí claro A mí un día Aldo Ferreira me dijo Tú todas las mamadas Que dices ¿Las crees? Dije pues dentro De lo que cabe Sí por eso se me ocurren Me dijo Si me hubieras dicho Que no yo jamás Trabajaría contigo Esa es buena Medianamente Todas las pendejas Que digo Sí un poco Me las creo Porque se me están ocurriendo No puede ser como A ver ¿Cuál será la pendeja Más grande Que puedo escupir mañana? O sea no pienso O sea tampoco Hablas por hablar pues Sí no O sea si es algo Que puedo O sea Alex Le puedes exagerar Pero con base A lo que piensas ¿Crees? Sí sí O sea Te puedo decir ahorita Que Alexis Vegas Es el mejor refuerzo Que te ibas a traer Suponga No Y fíjate que Me llevaba bien Con puto Alexis ¿Y qué pedo? Me dolió Te la Me dolió Que Que pasara lo que pasó Sí O te dolió Que no te invitó A Toluca A mí me importó La neta Es que fue en Toluca El único pedo Ese fue el pedo Ese fue el pedo Que fue en Toluca Wey Esa es la realidad El codo Vamos a hablar un poquito De Liga MX ¿Cuánto se habrán gastado Ese día? ¿Cuánto qué? Es que ¿Cuál es el pincifo? Wey ¿Cuál es el puto fan De los futbolistas De a huevo Querer cagarla? Deja tú Como todos decimos En Toluca No Chance hay ahí No En Toluca hay un table dance Y te vas para atrás Yo un día sin querer Cuando me fui a vivir a México Acabé en Toluca Sin querer Sin querer No sin querer Porque salí Y unos amigos Que viven en México Perdón Un amigo que vive en Houston Había ido a México Pero Él ya había vivido en México En Ciudad de México Y ya salimos al pedo Y no sé qué Y me dijo Wey vamos al casino Se llama Black Se sube un compa de él Me pasa el chofer El El mapas Le digo A ver wey Pon donde es También resulta que en Toluca Hay un table que se llama Black Y este hijo de puta Por hacernos la maldad Puso en el wey Black Nos mandó a Toluca Y ese wey dijo Aquí me bajo Y se bajó Y pues verga Nos mandó hasta Toluca Este wey pedísimo Pues bueno Sabíamos a donde verga Íbamos Nomás El chofer iba a estar Cueque Wey Les juro que no hay un casino Que se llame Black En Toluca Calle se maneja la verga Y sí Pero Sin querer A lo mejor Hay buenas pieles En Toluca No mames No Bueno es que no Es el juego de Dios Wey No wey O sea Ah ese te lo vi a ti Sí Es el juego de Dios Wey Sí Sí La neta Este Pues wey Nos toca Digo no hemos grabado Después de La semifinal Digo ya Ya sabemos que la semifinal Es América Tigres Yo pienso que la América Se la va a llevar Ojalá que no Ojalá yo esté equivocado No la final La final Perdón Que se la va a llevar América Este Yo estoy muy No quiero decir confiado Pero estoy seguro Chinga su madre Que va a ganar Tigres Pues está peor decir Que estás seguro Cabrón No 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 A la verdad Porque confiado Es el pito Wey Yo también creo que Tigres Va a ganar Ojalá Pero ahí es donde Ahí es donde ya Entra el tema polémico El ser un programa de Chivas Y el ser de Chivas Nosotros El ser aficionado de Chivas Es el tema de que Sí Fuera de En los últimos 3-4 años Viste un campeonato O un bicampeonato Del Atlas Estamos a punto De poder ver Un bicampeonato De Tigres Y estamos a punto De poder ver La 14 De la América Chivas Y lo voy a decir así Si América Pierde esta final Va a estar En el siguiente Tornado de la final Tiene un puto equipazo Tiene un trabuco De equipo A ver Estamos en el Prime de Televisa Hay lana Ahorita hay mucha lana Sí Pinche casi Los famosos Puto poncho Wendy muérete Sí wey No 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 tampoco O sea desearle mal A alguien Por ser así Ni le hayas O sea todo lo que digo yo Está bien Pero eso sí Ya te mamaste Y así meternos en problemas Nomás porque traes ganas No mi campeón Aquí no dicen Ni cabrón No más Aquí qué Yo al principio Me lo tomaba súper mal Wey Sí sí Dice si no está Prepotentón Chale una vez Ah sí Wey está prepotentón Yo sí le llegaba Wey no me digas así wey A la verga O sea la primera vez Que tuvimos una junta Con nuestros socios Llegó el Kike ¿Qué pasa mi cabrón? No mames A Kike le iban a despedir El primer día que llegó wey Y yo pues wey Yo tenía Pablo ¿Quién es él? Yo tenía como una semana Conviendo con Kike Ah pues así es natural Está mal Nosotros que los conocemos más Sí 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 wey Es una de las personas Más naturales Que vas a conocer en tu vida ¿Qué pasó mi cabrón? Y aparte wey Lo peor es que Sale ahorita A saludar el día Quien Quien maneja O sea Te voy a decir ¿Qué pasó mi cabrón? ¿Ya se lo pegó? ¿Ya? A mí también me lo pegó Ya 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 Los morros En los que estábamos Hace como 15 días Que nos grabaron ¿Qué pasó mi cabrón? Y entre ellos Ah mi cabrón Está de la verga Ya se hizo Está prepotentísimo Aparte ya tuve esta discusión Con Quique Wey cabrón Es una palabra fea A mí nunca me gustó La palabra cabrón Mi cabrón Suena así Suena agresivo Sí Sí un poco Un poco Pero entrando a lo que Antes de hablar de fútbol Ya serio Serio Quiero O sea La misma pregunta Le hice a Quique La semana pasada ¿Qué chiva hermanos Son ustedes? Son del chiva hermano En el que ok Si somos grandes Si hay que exigir Necesitamos un título Por lo menos cada dos años Necesitamos siempre estar Entre los primeros cuatro Así sea con puro mexicano Pero deben de estar O ya entraron ustedes Que medianamente Yo sí entré Sí díganme mediocre Lo que sea Pero creo que es la realidad En el decir Con puro mexicano Ya no se puede competir Fuimos un equipo histórico Probablemente el más querido Del país Pero para ser un equipo Que compita Cada seis meses No va a estar chivas No va a estar chivas O sea Esa es mi retórica Así pienso yo Y creo que mucho chiva Ya está pensando así Yo no como algo chido Con eso wey Por el tema de Tanto el ecuatoriano Como el mexicano Estamos hechos de lo mismo Cabrón Y el tema de Wey ya lo vimos El semestre pasado Le competimos A todos A todos A Tigres le hicimos Un partidado Los primeros 45 minutos Los teníamos en las cuerdas ¿Y qué pasó después? Sí Es el tema No, no No, justo es el tema ¿Qué pasó después? No te dio el plantel wey Íbamos a hacer canciones Con el Chapo Sánchez En la cancha wey Justo Eso es por tema De feria No se está trabajando Bien la cantera wey O sea Yo ahorita quiero ver Ahorita creo que sí Se está trabajando bien La cantera No, pero el semestre pasado No se había debutado a nadie Ah bueno, pero Es un proceso El primer debut es Ya el De Pauno Si va apenas este Ya el brígido Y este Martínez Bueno y tal No había debutado Pero Martínez Y Raúl Martínez Pero o sea Desde el primer Escuché los nombres Wey ¿Tú crees que vamos a competir Con un cabrón que se llama Yael y Brígido? Sin dudas Son mis putos gallos ¿Los has visto jugar? Sí, claro Es que digo Es a lo que nos tenemos Que aferrar wey Padilla juega muy bien Brígido tiene Un muy buen toque de balón Pero o sea Medianamente me gusta más Brígido Yo soy el primer chido hermano Lo que tú dijiste Sí, yo también Yo soy el primer chido hermano Porque Ok, no Entonces para así guiarnos Y para eso No, no Pero también se trata Que me digas De que cabrón Pues esto es lo otro Yo te voy a argumentar Diferente Un tema de ¿Por qué chivas necesito extranjeros? No, 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 no Yo me voy a morir con que no necesitamos Pero también hay que entender Que, ok Vámonos con él Ah, que sería más fácil Y sería más fácil Sería más fácil Pero no sería bonito Yo por eso le voy a chivas En gran parte No sé por qué le voy a chivas ¿Tu jefe le va a chivas? No, mi papá le iba al Atlas Yo le fui al Atlas un tiempo Ay, cabrón Sí, o sea, yo Según yo ¿No era tu papel de los tacos, güey? ¿Cuál de los tacos? El que te tiró los tacos Y te amenazó de la otra No sé, probablemente No, ya no me acuerdo Ya después mi papá se hizo chiva No, según yo Le voy a las chivas Porque cuando se divorcian mis papás Un tío, el hermano y mi mamá Tenía pal con el Jalisco Y pues me empezó a llevar más él, ¿sabes? Él sí chiva, chiva Entonces creo que por ahí Le empecé a ir a A chivas Porque mi papá era ir a las ¿Te acuerdas cuando jugaba al Atlas? A las nueve de la noche Sí Sábados Creo que hubo un tiempo Que estaba nueve y media, güey Nos damos dos morritos cuando Pero sí era tarde En aquella época O sea, me acuerdo perfecto Que mi jefe era Robert de piño Que mi jefe llegaba a 3M Bien raro Sí, bien raro ¿A poco el partido empezaba a la una? ¿Por qué huele a desodorante raro? Raro A perfume ¿Cómo se llama la? De Garbemis Venus Hubo una vez Hubo una vez Hablando de perfumes No, o sea Todas las ceboleas se echan en el mismo desodorante No sé si Te fallo, hermano Te fallo Hay comentarios Al insame Y un día Bueno, no sé si en el liceo Cómo lo hacían Pero el cumbre de acá era Que cada semestre O sea, cada Los últimos exámenes Los semestrales Te ponían en un salón por promedio Entonces yo siempre estuve en el más burro En el peor, güey En el más desmadroso Y hubo una vez Un cabrón Creo que yo iba en el primero de prepa Y un cabrón en el tercero de prepa Se llevó ese desodorante No mames Y bañó todo el colegio Con esa madre, güey Entonces pues, güey Éramos como Pues no sé, güey Si en prepa había 100 cabrones Éramos como 20 pinches loquillos No sé qué decir ¿Sí sabes a qué olor me refiero? O sea, sé el olor, güey Pero tampoco soy tan Pero sí sabes el olor No, es un olor Sí, sí Tan conocedor Sí Es un olor conocido, güey O sea Sí, claro No, es más, es más Lo digo directamente, güey Es de esos olores Que sin tú haber ido A un table Lo conoces Y dices Huele a esa puta Sí No, te lo juro Sí, huele a esa puta Te lo juro, te lo juro Te lo juro O sea, yo De hecho creo que O sea, lo digo por mi experiencia, güey Ya Te lo juro, güey Te lo juro No se diga más No se diga más, güey No se diga más Sí, el olor Es más, el olor debe decir puta Es como, güey Es como cuando Se llama el perfume Es como cuando hueles marihuana Que nunca la conocías en tu vida Pero la primera vez que lo viste Dijiste Ah, esa es la marihuana Huele a marihuana Yo ya al lado de mi casa Olía, güey Y al lado Está muy cagado Porque olía de que La casa de la izquierda O sea, mi vecino de la izquierda Sí Y güey Es un vato enfermo, güey Enfermo, enfermo Loco, güey Pues es su medicina Entonces el vato yo que andaba chidísimo No, pero gordo Tema de los extranjeros No, nunca O sea, estamos de acuerdo O sea, nuestra opinión es que nunca lleguen Pero sí estoy totalmente de acuerdo En que necesitamos tener los mejores Yo dije, güey Y creo que uno de ustedes Y eso, güey Uno de ustedes lo mencionó En uno de sus podcasts Cuando pasó ¿Cómo se llama este pendejo peruano Que llegó hace como un año? Ormeño Ormeño Yo dije, si este cabrón mete un gol Yo no lo voy a festejar, güey Es más, creo que el Charly Me contó una historia Que metió un gol Y me subí Y dije, no lo voy a festejar No lo voy a festejar No lo voy a festejar Pero entonces estaba aquí Overputs O no sé ¿Se acuerdan de un gol Que metió como al 90 ese cabrón? Sí, contra Monterrey Como al 90 Literal Yo me quedé sentado Y mi papá Ormeño, cabrón No, aparte se partió Yo le dije a Charly Yo andaba a tire y tire 1-0 chivas Y de pura cagada Apliqué la tuya Que dije Y lo mete Ormeño Y en la bioregión Está cagadísimo Porque Gritó el gol Y volteó atrás con Charly Güey Y es de que Y Charly estaba así Güey Y yo sentado así Charly estaba así Güey Ganó mi equipo al 90 Y yo así Es un puto huevo Es que güey O sea Pero a diferencia de Tigres ¿Quién es el equipo Que realmente dices Güey Si estuviéramos como Tigres Y que Tigres No fue un tema de extranjeros Fue un tema de Élite de extranjeros Porque lo de Tigres 9 finales en 12 años Es una puta locura Yo estoy totalmente De acuerdo con Kike Y totalmente de acuerdo Con lo que tú dijiste O sea Parar de mamar O sea Sé que es todo el tema De mames Chiquitos Chiquitos Y todo lo que tú quieras Tigres está muy cerca Güey De empatarnos Con este campeonato Ya no habría duda De que entre en tema grande Aunque pierde Creo que no hay duda Tema grande Yo a Tigres Ya cállense todos Yo a Tigres Lo que le pedía Era un título internacional ¿Para ser grande? Para ser grande Para ti Tigres ya es grande Para mí Tigres es grande Señor Qué bien ver esto El fútbol Para mí Tigres es grande A mí con el bicampeonato Me cierra todo el hocico Es que Sí creo que ya está La conversación Más bien sabes Pero ese bicampeonato Ya callaría Ningún grande Tiene bicampeonato Más bien sabes Que me di cuenta yo Grande Más bien sabes Que me di cuenta yo Que más que buscarle Una razón a Tigres Para llamarlo grande Estaba más fácil Buscar por qué Pumas No es grande Muchísimo más fácil Güey No hay No hay argumentos Güey Pues yo creo que Pumas Realmente no hay argumentos Por lo que mueve Que mueve No ya estando bien Pumas mueve mucho En tema Ciudad de México Tú vas a decirme La misma puñeta Que me dijo Kike Que hubiese sido más Llamativa Y más emotiva Jamás La final de la América Pumas No 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 jamás Güey Sí No Aficionado Claro que sí Es que ustedes Está de la verga En donde voy a decir esto Pero sí Pero sí Aunque les duela Porque o sea Yo también soy chiva Pero a ustedes Les va a doler un poco más El nuevo clásico nacional Es América Tigres No Por donde le vean Güey Por donde le vean Es un clásico ¿Por qué se llama clásico? Espera ¿Qué hace un clásico? Buenos juegos Se llama clásico Porque es algo histórico De toda la vida Por eso dicen Es un clásico Las cosas que ha pasado No de algo de 10 años Para acá No seas cabrón En algún momento Esas cosas de 10 años Para acá Pasaron en el Chivas América Y en algún momento Se le empezó a llamar clásico ¿No? Yo creo que le falta O sea ¿Estás entendiendo? Sí En algún momento Hubo una década O 5 juegos buenos En el Chivas América O algo pasó Que en algún momento Alguien le dijo clásico ¿Cuándo es ese momento? ¿Quién me va a saber Explicar eso? ¿Cuándo un clásico Se convierte en un clásico? Porque en Estados Unidos En el deporte americano Existe esta Esta relativa Del instant classic Ok Un instant classic Es lo que fue un juegazo Pero ¿Qué es un clásico? ¿Qué convierte en una rivalidad? Creo que es muy difícil ¿Qué es lo que hace Que tú y yo nos odiemos Por bueno un ejemplo Pasado Un poco Un duelo de ego Un poco Esa competencia Por ver quién Hace más Tema NFL Ponle yo que soy Packer Que siempre nos la termina pelando No me traigo el Ah pensé que Yo también me los iba a quitar ¿Es que lo baje? Ah se puede Sí claro Del tema Cowboys Los tímpanos Cowboys con Packers Que en Wildcard Siempre nos la pelan Siempre Siempre Pero ese pedo No es clásico Jamás va a llegar Ahí está bien No 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 Ahí está Ahí está Ahí está Me iba a quitar Chido Ya entendí a la princesa ¿Qué? Ah va a acabar Está full Está full ¿Sí me entiendes ese pedo? No O sea sí Me perdí Yo me perdí Perdón En Wildcard Muy seguido Muy seguido Llega Cowboys y Packers Ok Y siempre nos la pelan Hasta lo del Aquel robo que dicen De Des Bryant De Des Bryant Ajá ¿Era tocha? Sí Es que Sí La NFL Nunca va a saber Lo que es una recepción Y lo que no Y nunca va a saber Lo que es un pass interference Y lo que me dice Literal Tiene que haber algo más Tipo Es que güey En ese tema O sea nos vemos muy seguido Jamás va a ser clásico Es una rivalidad Cambia Es una rivalidad muy importante No bueno También te estás mamando Tú Fueron dos juegos Fueron dos juegos Van cuatro En los últimos Ocho años ¿En Wildcard? Bueno unos en Wildcard Y otros ya en Va Va uno Va uno en Wildcard No 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 En 12 años En Playoffs No porque Yo he visto más veces A mi equipo campeón Del Super Bowl Que aficionados de Dallas Han visto a su equipo Ganar un partido de Playoffs Sí ¿Cómo? Yo he visto más veces Ganar a Pittsburgh Un Super Bowl Dos Que aficionados Ver un partido de Playoffs Ganado de Dallas O eran tres o cuatro Ah bueno O sea En 25 años O sea A lo mejor en algún momento Sí tuviste la razón Pero Ya ahorita Creo que por las últimas Dos temporadas Ya no Sí No 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 Pero No pero No 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 Todo eso era Lo que dice es una puñeta No 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 Es diferente Es rivalidad No lo mío Es rivalidad wey Es una buena rivalidad Pero jamás va a llegar A ser un clásico ¿Qué es lo que hace Que una rivalidad Se vuelva un clásico? ¿Quién me va a saber Explicar eso? Nadie Creo que la historia Los años No O sea Creo que ya no No va a existir Un nuevo clásico ¿Quién empezó a llamar clásico El Chivas América? Hace muchos años ¿Quién? Televisoras Ah ¿Y por qué hoy no? Porque Te lo juro Que nunca van a O sea Nunca vas a ver Un clásico nuevo Futbolísticamente Es un clásico El mejor partido Que tiene la Liga MX O la mejor final Que nos pudo poner La Liga MX Es este Es un América Tigres Y tiene Pero si nos ponemos En ese contexto Pablo de Te tengo un odio A ver quién trascende más A ver quién gana más Te gané una final Me ganaste una final Entonces también podemos poner Que Chivas Tigres Es un clásico Ahí sí hay más rivalidad Hay más histórica Porque en seis años Pues ya van Digo no Porque la América América Tigres Va por su tercera final Te voy a decir Y eventualmente Eso que diste Lo pensé en mayo Es O sea Por mi cabeza pasó Pero no creo No Porque Porque Por la regular Entregamos culo Creo que No Pero Hay tal ¿Por qué no? Pero también No sería clásico nacional Porque si tiene Si tiene unos ocho años Siendo El juego más esperado De la temporada El América Tigres No Ni nivel mediático Güey Por cada cien Chibermanos Hay un Tigre Y además Eso es mentira Porque güey ¿Cuál sería el segundo Mejor partido De la temporada? Futbolísticamente hablando A ver ¿El clásico regio dices? O sea Futbolísticamente hablando Tú dices Tigres Monterrey Y es lo que te venden En Monterrey Y es Este juegazo Güey Son partidos De 0-0-1-0 Que güey Realmente Realmente Yo te lo digo Me mame el fútbol Yo no soy los pendejos Hay mucha gente Que de repente me dice ¿Por qué hoy los Juegos de la América? Pues Porque me gusta ver A mi rival perder Porque me gusta Ver ese Eso güey O sea ¿Por qué ver los partidos Al Barcelona? Porque Porque quiero ver a mi rival Güey O sea No es un tema De que lo voy a apoyar Al Barcelona Esa frase De mantener De mantener a tus enemigos De mantener a tus enemigos cerca Pero tus enemigos más cerca Sí, sí O sea Y es un tema de Me gusta el fútbol El clásico regio Yo siempre lo he dicho O sea No siempre lo he dicho Lo digo aquí abertamente Siempre son los partidos Que digo Güey Es clásico regio Lo quiero ver Y terminé decepcionándome Pero esta retórica De Ahorita que dijiste Una frase que me gustó De El regio nos hizo creer O la gente de Monterrey Nos hizo creer Nos quiere hacer creer No, ya no No más Yo soy de aquí Güey ¿Qué dices tú? Y yo ya te la compré No, no Pero yo hablo del clásico regio ¿Qué? ¿Sobre qué? Que es más grande Que el clásico nacional Ah, no Pero Tiene argumentos Para ser futbolísticamente mejor Sí Futbolísticamente Claro que lo es Sí Pero no lo vemos Pero ahí sí Futbolísticamente Pero también hace Cuanto no ves Un buen Barça-Madrid No mames Se pasó Estuvo bueno Estuvo bueno Por la narración de Ibai Qué cagado Está ese pedo ¿Cuándo vergas Vas a hacer tú Algo con Ibai? No, no, no Mames Nunca, güey El sueño Algún día Si ahorita te sientan Te dicen Puedes saber a cualquier youtuber ¿A cuál te traes? Ah ¿A qué? Sí, justo O sea, ¿a un Gordeando? Supongamos Sí Es que no me interesa Tanto detrás de Ibai Creo que ya lo conozco ¿Sabes? Un cotorreo Lo que quieras, güey Lo que quieras, güey O sea, yo lo tengo clarísimo O sea, a mí me dicen Güey, puedes sentarte A platicar con cualquier youtuber Yo me traigo a Mr. Beast Sí, qué tanto lo preguntas, güey No, no, cabrón Güey, qué verga contigo, güey Es más Ni preguntarle Se la llevo a chupar Yo creo que ni le vamos a entender, güey No, yo no entiendo inglés No Yo no entiendo inglés 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 Sí, sí, sí Entonces, güey ¿Qué te diría? Take money Sí, güey Ándale A México Únimo la cuenta No la pagó, güey No, y haría un clip muy verga, güey Porque en cuanto me ofrezca lana Digo que no, no te preocupes No, no necesito Entonces, ten más A ver si no, pendejo Bueno, si vas a regalar, pues A toda madre, güey ¿Con quién me gustaría hacer algo? Está cabrón Sí, o sea, no No sé con Ibai Con Ibai me mamaría, güey Imagínate tener a Ibai aquí sentado, güey Ah, sí No creas que se me hace el güey más carimático del mundo O sea, no la verga lo que hace No lo es No lo es, ajá No lo es Y tú te pones a ver Los blogs que hace Ibai No sé si los has visto Estoy nervioso y la verga O sea, de que probando las hamburguesas de mi servicio en Nueva York No está tan chido Sí, no A lo que tiene Ibai es que sabe reaccionar, güey No, y su madre Ibai empezó siendo un narrador Sí, claro Entonces, para el reaccionar y para el saber transmitir emociones Ibai es muy bueno El mejor, güey No me gusta, te digo Sumame su risa ¿Viste la narración del América? De la América, güey ¿Viste la narración del Real Madrid-Barça del pasado? Del de Ibai Sí, increíble Güey, narra cabrón, güey Sí, narra muy bien Güey, narra Tiene que estar en el FIFA, güey Es muy difícil narrar Narrar es complicadísimo, güey ¿Martinoli es el uno? Sí, y de la historia De México De México Sí, yo creo que sí Y de la historia Ponle en español ¿Quién es el que más te gusta? Marion Reymour Ay Estoy, güey No, vamos a ver Nada, ya, güey Para narrar fútbol Martínoli Sí, güey Sea una final de Champions ¿Te gusta Martínoli? ¿Con quién la ves? Si no, hoy A mí me mamaba Palomo, güey ¿Palomo? Me mamaba Yo creo que Sí, pero también era porque, güey Es muy cool Yo creo que nos enfadaba Yo creo que FIFA A algunos nos hizo Quedar hasta acá De Fernando Palomo Digo, es una reata Sí Es una reata Pero si inmediatamente Si se escucha su voz Es como Fíjate que a mí me van Las narraciones argentinas Sí No, no Este Manolo Clos, güey Manolo Clos Es una verga Sí La de Argentina ¿La de la final? Inventa, Román Inventa Ah, justo El Inventa, Román Inventa Es sabrosísimo El Víctor Hugo ¿Cómo se llamaba? La Rabona de Boca No me acuerdo cómo iba La pinche narración Pero es una cosa No, no, no Cantalo, cantalo, cantalo Sí, güey Esa voz está muy icona ¿Sabes a quién me dijo a mí ¿Quién me mamá? El Jesus El Jesus ¿Quién es, güey? El Jesus ¿De TikTok? No, el de ¿Quién es, güey? No sé, no sé por qué Ya tenía la respuesta a esto Sé que en algún momento Iba a salir con Kiki Pituche Que, güey Vea, analicen el video dos veces Es el peor narrador de la historia Prefiero ver a Marion Reymers Narrar Pero si está muy cagado Que el pinche y panzón le hace Sí, claro, güey Aparte no grita, güey El güey nomás es Sí, pero si Repite el video Ya lo viste verguísima Repite el video No, la gente lo hace de mame No, no, no Lo hace en serio Pero La gente lo agarró de mame La gente lo agarró de su payaso No mames Ah, no sé Bueno, o sea, sí Pero, o sea, si el güey Neta quiere ser narrador Que se cae el hocico Perdón, perdón A ver, o sea Un K Ah, lo hace de mame, güey Te lo canta cualquier cabrón, güey Si eso le llegas a pedir O sea, si llegas a una televisora Suponiendo que el güey Quiere cumplir su sueño, ¿no? Y llega, pongamos A ver, narrame Narrame este gol Güey, a las tres palabras Ya lo sacó seguridad de ¿Te acuerdas ese video Que una vez sacó a Televisa De que invitamos a un aficionado Un gol de Omar Bravo Contra el América Que de hecho hoy te va Verga, nunca Cuéntala La exclusiva, papá Mandaste, bebé Casting No, no, no Ese video Tú busca Busca El color TV Azteca América Atlas 2013 Ok Sales, güey No Eres el de sienta a tu liga Estábamos Estábamos el lunes O el martes De esa semana En secundaria Unos amigos y yo Viendo ese video Y si te pones a ver el video Va a llegar una parte En la que dos viejitos Rompen la chapa De su palco Y estábamos Los amigos y ellos decían Ah, no mames Qué cagado Pinche viejo Estúpido Y llega otro cuate Y dice A ver, qué están viendo Se pone a ver el video Y el güey se pone Bien nerviosillo Pues güey Tres cabrones Estamos diciendo Que no mames Pinche viejo Pendejo Cómo rompe No sabe abrir Una llave Muy estúpido Y vemos Que el otro güey Se empieza a poner Bien nervioso Pero esto es verídico Verídico Verídico, güey Güey, es mi abuelo No No mames No mames O sea, la mala suerte Que tienes que tener Sí, sí, sí Para sacar eso Y el abuelo pendejo Sí, no, no Y pues güey Eventualmente Toda la vida fue de que Aguas, no Déjame te abro la puerta No voy a ser igual De pendejo Que tu abuelo No, no No voy a ser De pendejo Que tu abuelo Pero güey Estás de acuerdo Que si eres ese güey Ya viste que es tu abuelo Te callas del hocico Sí, qué pendejo que dijo Te callas la boca, güey Sí, ahí hay que ser inteligente Sí Pero te lo juro Vean ese video, güey Sí fue 2013 Cuando el Atlas El Atlas de Tomás Voy, güey Sí ¿Cómo bailaba el Tomás? Yo le iba a decir Atlas En el fondo yo le iba a decir Atlas No mames Pues yo le iba a Omar Bravo Sí, güey Güey, a ese Obviamente no Yo siempre le dije a mi jefe Ojalá el Atlas pierda 4-3 Pero 3 de Omar Bravo Güey, acabas de decir Horrible Yo le iba a Omar Bravo No le iba al Atlas, güey Ahí es para, güey Que le vaya mal Omar, güey No, güey Yo siempre le he dicho Omar Bravo dijo Quiero jugar en Chivas Chivas no le dijo que no Y es un negocio, güey Ahí no lo sabía Claro que sí El otro día, Juan, ¿qué sabes de qué me estaba acordando? Tú antes de acordar La voz del Jalisco ¿De qué? Sí No sé por qué Me cerré los ojos Carnes Garibaldi No, pero o sea Ahorita es una vieja, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo era? Sí El gol Anotado por camiseta número 9 Y un silencio Este, mira Omar Bravo Pero si te acuerdas que sea El gol Anotado por camiseta, güey Sí, claro Ese cabrón Me diste flashbacks cabrón Cabronsísimo Ese güey Bueno, yo siempre he tenido la idea de hacer un Unos documentales Esta es la canción Que sacó Jorge Vergara Cuando Chivas quedó campeón de la once Ajá Con el número 7 Golfo El bozo Verga Me la voy a jalar, güey Es buenísima, güey Ah, pues yo siempre Y ya me acuerdo Porque yo estaba platicando aquí Que yo siempre quería hacer Un documental del Estadio Jalisco Que se llamase Si estas paredes pudieron hablar Y le platicaba aquí Que la retórica sería Que este señor Con su voz fuese diciendo Y uno de mis hijos más predilectos Adolfo Y te llevaba esa imagen A goles del bofo O como recordar A uno de mis consentidos Omar Llevaba a goles de Omar Y le decía a Kike Que ese señor Y mi Kike me dijo ¿Dónde lo vas a encontrar? Ya ves cómo es, ¿no? Sí Le dije, ese señor, güey En el templo de Altamira Yo he ido toda mi vida A mí me hice el templo de Altamira El güey Leía el No mames Sí, o sea Nunca lo veo, señor ¿Eh? Nunca lo veo Ah, no, porque ya se murió No, a ti, pendejo Ah, no, ya También ya se murió Ese niño Ese niño católico Ya pasó, güey Se murió, me volvió a nadie Me llevó a misa ¿Ditarán? Me llevó Leía las lecturas, güey Sí Claro No mi abuelo, él No, no, por eso Claro, sí, sí Una vez me tocó mi jefe Que me dijo que Yo tenía No sé, güey Fue hace Altamira Abre el mar No, no, no Yo decía A ver, Omar Bravo, güey Y gole, Omar Bravo Camiseta número nueve Su ídolo de las chivas Omar Bravo 100% 100% Va a la vida Segundo ídolo Obvio Bofo San Osvaldo ¿San Osvaldo? San Osvaldo Verga Puto Paulo, güey Tercer ídolo Güey, yo podría poner a Osvaldo Sánchez En mi segundo Por lo que representó en mi niñez Sí, 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 güey Mi niñez Era güey Es que mi niñez es Bofo No, no Yo a Bofo lo pongo tercero Yo era un payaso Con sus guantes Y la verga Yo a Bofo lo pongo tercero No, no, no Neta, yo a Bofo Mamaba más al venado Mis ídolos eran Ramoncito, venado y Bofo No, pero Es que a mí me mamaba Es que me mamaba Los compadres De yo quien también Johnny Magallón Lo amaba Güey, güey Eso iba a decir No sé por qué No sé por qué Johnny Magallón Güey Cuando se va a León Haz de cuenta que se me cayó el mundo Güey, Johnny Magallón Yo lo mega mamaba ¿Con qué? ¿Con qué jalas van a salir? ¿Con pato a ojo o qué, güey? No Sorry, pero Es cabrón Cuando jugaba de cinco Pato a ojo Era cabrón No, ¿quién, güey? Héctor Reynoso, güey No mames Sansón, no La Pina A mí la neta Ya no me caía bien No mames Pero era un cabrón Que me sacaba unos corajes Ah, justo, güey La Pina era mi Carlos Fierro, güey En mí era moderna Ah, no, yo Fierro Siempre entendí que no Yo, es que justo, güey Pero es que, güey, la Pina Sí te mandaba unas cosas que decías Ay, güey Sí, es parecido Una vez Una vez Una vez en participación social Marcelo y Michelle Año En esta de las muchas pláticas Que a Marcelo le gustaron Que la neta sí te prendían, güey A siete de la mañana Llegaba Marcelo con su café Y un golpe de adrenalina, cabrón Decías, verga Quiero ser la madre Teresa de Calcuta Saliendo de aquí, güey Me voy a ir a hacer el bien Y un día Marcelo hace la pregunta De que Entonces dígame por qué Quizás sea la voz de Marcelo Dice, bueno Explíqueme por qué Omar Arellano Si tiene mejor remate Tiene mejor derecha Tiene mejor sprint Tiene mejor arranque Tiene mejor condición Tiene mejor zurda Juega mejor de primera intención Porque él está Aún en Chivas Y Chícharo Que no tiene nada de eso Está en Europa Yo levanté la mano Y le dije Por las lesiones Marcelo me dijo Bueno, aparte Y ya se dio con que No, la mentalidad Y el hacer el bien Y el creer en Dios Dije, no Por las lesiones Sí, güey No, es que La pirada de Traía cosas muy cabrones Mira, qué bonito, güey Qué bonito Entonces era ser niño Y de la Chiva Sí A esas Chivas Güey, Chivas 2016 Porque hay niños, güey Que son la mayoría Que nos ven Que les tocan las Chivas Del 2013 Este bebé Este bebé Le ha tocado sufrir, güey ¿De pocos años tienes? 21 Güey, son Tres años ¿De qué? La diferencia Sí, pero cuando tú y yo Te veíamos a las Chivas Del 2006, güey Ya se acuerdan Pasado de verga Sí, yo no lo veo Nosotros teníamos Ocho años, güey Es como, güey El otro día me peleé Que no me acuerdo Que grabé compadilla Ah, grabé un con los compadilla Y me decían de que Güey, no te puedes acordar Del Mundial 2006, güey Me acuerdo de pe a pa, güey Literal De pe a pa, güey ¿Cómo inició el Mundial? Un viernes Un Alemania Costa Rica Tres a uno Phillip Lamb se manda Un señor gol Tres a uno Venga, ya no sé Si él está bien O yo estoy mal ¿Qué? Cuatro a dos Ahí, güey Ahí Cuatro a dos Empezó el Mundial Se los busco yo Para que se Ah, no Me muero con tres a uno Y creo que no veo Ese resultado Desde aquel día A la verga Pero sí puedes tener razón Yo me acuerdo de un golazo Mandado a hacer Ah, ok Cuatro a dos Me acabo Un golazo mandado a hacer De Phillip Lamb Sí Luego el sábado Debió haber jugado Jugado en la República La República Checa Domingo juega México-Irán Ahí estuve Doble Teomarsito Ah, fuiste ¿Y Golde? Siña Ey, cabezazo El hombre más bajo del Mundial Metió gol de cabeza Antonio Nelson Siña era el hombre más bajo del Mundial Sí Es un naturalizado No veo pedo ¿Qué pasa? Que Osvaldo Sánchez Tiene que volver a México Algo pasa, ¿no? Pues muere su papá Que murió Es cierto Eso que dicen No sé Pero no digas mamá Sí Algún día quiero traer A Osvaldo Sánchez aquí Pero es que creo que sí Es conocido Bueno Pues dilo No, no, no O sea, si ustedes son muy chivos Y no lo saben A lo mejor No sé No sé, no sé, no sé A mí te amo a Osvaldo Yo también amo a Osvaldo ¿Te caló cuando se fue a Santos? No O no Cuando se fue a Santos, no Odié a Osvaldo El día que lo escuché Hablarle un micrófono Que no Padre Santo Es que eso Eso me pasó muy culero Me lo encontré hace Menos de un mes O pasadito un mes O sea, es que güey Yo creo que ya he dicho En mi vida Las mismas veces Te amo a Osvaldo A Osvaldo Cierra el hocico ya Por favor, güey Es que es eso, güey No le pedí foto ¿Sabes? Porque fue así como Hasta Hola ¿Sabes? Sí, güey Sí, claro Sí, sí Eso es el pedo Cuando ídolos Se meten a A tema televisora, güey No Y, güey A mí me da A mí me da mucho rencor, güey Cuando ponen a futbolistas Que neta No le da el micrófono, güey O sea Me da mucho rencor Porque, bueno O sea Yo soy extremadamente talentoso A mí me vale ver Las cosas Hijo de tu puta madre O sea, no, no, no Al Chile Las cosas como son ¿Qué pasaría si el día de mañana Meten a Pablo a un partido? A narrar y O no narrar ¿Se delantero? Yo no Yo les diría que no Ah Porque sé que no puedo ¿Fran analistas y podrías? Sé para lo que me da a mí Mi Mi talento Mi talento es eso Es hacer escándalo post y previo Supongamos Pero me da neta mucha rabia Cuando meten a un cabrón Moisés Muñoz Kikín Fonseca Kikín Fonseca Osvaldo Sánchez Sí, güey Fueron ídolos, cabrón Jares Borghetti Jares Borghetti Más o menos Pero cuando ves a esos cabrones Y dices, güey ¿Quién les hizo el casting? O sea Sí entiendo que son Osvaldo Sánchez Pero ¿Tú neta crees que Un señor de 50 años Va a preferir poner Osvaldo Porque le gustaba Como jugaba Alguien que le dé buen contenido? Y ahí es donde digo Verga, güey Ahí Un millón de cabrones Por decir algo En México Estudiando comunicación Para querer dedicarse a eso Y llegar a los futbolistas Sí, güey O sea, no lo digo por mí Repito Porque yo sé que yo soy Extremadamente talentoso Y sé que si me lo propongo Lo haría ¿Quién es el mejor deportista Que ha pasado Del terreno de juego Luis García No mexicano Yo lo tengo clarísimo Una gran chamba Que está haciendo Yo lo tengo clarísimo Yo te voy a decir Tony Romo Es muy bueno Me mama Tony Romo Ah, muy bueno El programa de los Manning Están verga No, están Odio a los Manning Yo odio a Eli Me zurra, güey Justo ayer ¿Eli? ¿Quién es Eli? Eli 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 Justo ayer vi los dos juegos Ahí con los Manning Qué cosa tan de la verga También verga su tecnología ¿Sí lo has visto? Ah, sí, sí, sí A ver, Guise Pero no El mejor Yo sí pongo a Tony Romo No Shannon Sharp Así como tú dijiste Shannon Sharp Verga Tony Romo Está buena Shannon Sharp Shannon Sharp A mí lo que me mama De Tony Romo Esas veces que dicen Eh, ahorita van a ir Por una corrida Por el lado exterior Pero ya pasó ese mame, ¿no? Sí, sí, sí O sea, ya no te impresionaba Pero cuando llegó Las primeras tres veces Que lo digo Fue que, güey, ¿qué? No, y yo le dije a mi jefe Que lo contraste a Pittsburgh Como coordinador defensivo, güey Literal ¿Sabe para dónde van a ir Los hijos de su puta madre? Sí ¿Nunca le ha dado para coach? Nunca lo había pensado Pero Un buen coordinador defensivo Podría ser un QB, güey Sí Nunca se me había ocurrido Conoce todas las defensas, güey Saben cómo trabajan Esto es cabrón Eh ¿Pablo favorito Para Super Bowl Ory? Sin capasas, güey Qué rara, güey Tú estás más metido en ese pedo Digo, nos gusta A los tres Qué rara está la NFL No, pues, güey Puto, güey Putos 18 Conbacks en Injury Reset No, no Y deja tú eso, güey De repente tienes un equipo Como mis estiles Que somos una mamada, güey Pero que le puede ganar un Ravens Y pierde contra dos equipos Y pierde contra dos equipos 2-10 Güey Packers De ganar la Chivas Y perder contra Jalen ¿Y qué maricón, Mahomes? Me cae a toda madre Se me hace un deportista Cabrón Pero eso no se hace Porque además Estaba en posición adelantada Es la realidad de Mahomes Es un payaso, güey O sea, es No, y el PES Su ambiente también es Su hermano Su hermana, güey Su hermano, güey Qué puto No mames Échate un día El podcast de Big Ben ¿Tiene un podcast? Está bueno ¿Habla de Pittsburgh? ¿Han visto de las Kelsey? Claro Sí Cuenca ¿Está verga? Verga Ve el episodio de Mahomes ¿Sí te gusta? Tienen como un clip O sea, una parte Que hablan de que un día Que fueron a jugar golf a Las Vegas Está muy cagado ¿Es puro audio o es video? No, es video Vídeo Y si andan buscando también El podcast de De atletas Paul George Se mandó unas joyas ¿Ah, sí? De básquet Unas joyas A mí me maman Esas cuando se iban a la peluquería Un pedo así, güey Están algo Están muy niga, ¿no? Sí Sí, súper Sí No Si tienen ganas De ver una buena Si tienen ganas De ver un día Una buena entrevista O sea, ahorita Que lleguen a su casa Si quieren ponerlo Como de fondo Y dormirse Busquen The Dan Patrick Show Charles Barkley 40 minutos, güey Yo creo que es la mejor Es la mejor platica En un show deportivo De historia Sí Sí, sí, sí Pablo, para allá Más o menos ir cerrando Digo, ya un poco ¿Cuánto llevamos un rato? Llevamos más Una hora y media, ¿no? Hora y media, sí Yo mañana tengo que estar aquí A las 8 de la mañana Qué chido, güey Yo tengo que estar a las 8 de la mañana En mi oficina, güey Yo también Y no es mía Imagínate que Les regalo Pituche ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Quién se va a quedar con Pituche? Lo partimos, güey Sí, sí puede Yo no sé cuánto tiempo aguante Pituche Sí ¿Alguna vez se han peleado con Pituche? Sí ¿Y? Yo no he peleado, sí ¿Y? Siempre llegamos a un acuerdo Es que ¿Yo me he peleado con Quique? No ¿No va? No ¿Pero cómo va a ser la primera vez que me peleé con Pituche? Yo te voy a decir Creo que yo en el podcast soy del temperamento un poquito más Con nosotros Tú eres el mediador, güey No, no Pero yo soy como el que más se puede llegar a Cabrones, tenemos que grabar Cabrones, hay que hacer esto Cabrones, hay que O sea Como el que más pongo en pie los episodios Pero yo soy el más serillito, güey O sea, yo me imputo bien fácil Ah, no, no No lo digo así Hay que prenderse Digo, Quique también no se queda atrás Hay que prenderse ¿Dónde está prendido, güey? Se quitó un día la camisa, güey ¿Para los vergas? No, no, no De nada Según le estaban sacando números Sí Sí, sí Y de la nada Es que es financiero también No, es esquizofrenia, güey Ah, pero Sí Un día me marca como a las nueve de la mañana Y le digo Quique, creo que eres bipolar, güey En eso terminó la plática O sea, buen pedo le dije Creo que eres bipolar Me marca como a las dos Si quieres, quítatelos, eh Ah, está bien Me marca como a las dos horas Y me dice Gordo Sí soy bipolar Hablé con un amigo Después de colgar contigo Y me dijo Sin yo decirle Me dijo que soy bipolar Dije, es que sí eres bipolar Creo que yo le dije Güey, yo le he dicho también Creo que yo le dije Un domingo, fue un domingo No, sí un domingo No, pero a mí Es que Yo, por ejemplo El primer problema que tuve con Quique Que fue cuando empezamos Inexpertos Que fue de hablar de toda la Liga MX Todo ese pedo Así empezamos Así empezamos Así es tu perro inexperto Así empezamos los potas Así empezamos el tema del podcast Y luego ya nos pasamos a la borja y blanca Pero en inexpertos De repente llegó un día Mi cabrón Y me dice ¿Qué onda Juan? ¿Qué pedo? Oye Pues este pedo va lento Güey Y le dije Sí O sea Era como lo esperábamos Digo Somos cuatro pendejos Hablando Sin buena edición Güey Sin nada Güey Sin buen audio Hablando de la Liga MX Güey O sea Te pones a hablar de un Puebla Juárez Cabrón ¿Quién verga te quiere escuchar Hablando de un Puebla Juárez? Y me dijo Tenemos que explotarlo Y la forma güey Es grabar todos los días Y el peor de ese era Como éramos nuevos güey Yo era chutarme la edición Chutarme todo esto Y Kike también lo hacía en su momento Pero era güey Tardarte tres horas Grabando Luego chuta todas las dos Editando Subiendo el video Y yo le dije Güey yo tengo una chamba Es imposible O sea En ese momento Le estaba pegando cabrón al tratlón Le dije güey Es imposible para mí Y se emergó Y me dijo Pues güey Si quieres seguir así güey Nunca vamos a crecer güey Y la verga Y yo Me acuerdo que nos gritamos Digo Está en La despedida de Kike De hecho No la despedida de Kike Cuando Kike se fue En los episodios Mucha gente pensaba Güey Kike y Chala se odian Y Kike dice Aunque no lo crean Chala yo lo amo Digo tenemos discusiones En el podcast Pero con el que más temas He tenido es con Juanca O sea porque Muchas veces Kike fue como Que güey Juanca Hay que dar un salto volador Y yo era como Tranquilo cabrón O sea relájese a la verga Güey Y yo era como güey Yo no voy a dar ese salto volador Contigo ahorita güey No puedo ni la chingada Y muchas veces Yo así güey De que Kike me hable O estoy mal yo O estoy mal yo O estoy mal yo Le fascina Le fascina Es pituchesco Sí, sí, sí Meta Ya es parte de mi vida Güey Sí Aparte tú lo convives Todos los días Prácticamente nosotros Casi casi también Tres veces a la semana O tú más güey Sí Por la voz clásica También Sí Pero sí Era un tema así Que Kike llegaba tarde Yo le mentaba Qué cabrón No peleas Pero sí Pero yo sí llegaba Qué cabrón Si te digo a los cuatro Es a los cuatro güey ¿Sabes? Entonces yo era muy así Tú y yo sufrimos Con estos dos cabrones Son No, yo Neta estoy fascinado güey O sea No, es una verga Te agarraste Te agarraste un gran, gran, gran Digo no sé si podría decirle sí Pero lo voy a decir Un gran socio Sí, sí, sí Sí, porque a mí es lo que me dicen O sea que te dicen Agarraste un buen besar No, no No creo que agarré un buen besar Es que agarré una buena mancual Sí Pero es que O sea yo Yo me refiero más al Detrás de cámara güey Yo estoy Estoy fascinado con Pituche güey Es una verga Es un amor güey O sea cada día No hay día güey Que no me subo al carro con Elias Y lo primero que digamos es Es una mamá de ese cabrón Así güey Lo primero que dice este güey Es una mamá de ese güey ¿Verdad? Sí güey Es una mamá O sea Mis compas igual Cada que lo convieron al estadio Es de que Nos subimos al carro Y Qué pedo ese güey Sí, sí Está muy cagado Está bien cagado Yo te quiero hacer Unas preguntitas por ahí ¿Qué pasó? ¿Sobrepagado Otani? Sí güey Por más que sea Otani A ver Yo no soy un financier Van a hacer negocio Pues al final de cuentas Sí, negocio Pero ¿Estás de acuerdo Que es una mamá Lo que hizo de Voy a ganar dos millones Y luego me paso Lo demás Güey Es un abuso El deporte güey Los Dodgers No van a tener Pedos financieros güey No vi eso A ver cómo es Güey Hace cuenta que le dijeron Te vas a ganar 700 millones Dijo va Por 10 años Por 10 años Ajá Y luego Arreglaron el contrato Y Otani dijo Ahí te va Págame 20 millones Durante 10 años Los 680 que faltan Me lo pagan después O sea de que ya Ha retirado No hay un salary cap Güey Qué mamá Entonces ahí Pues obviamente Pues Dodgers dice Ah chingón Entonces este güey Nomás le estoy pagando Dos millones este año Me puedo traer Tres jugadores vergas Igual Entonces pues ahí Digo Es una verga Creo que Yo sí considero Que este güey No veíamos un jugador Así desde un Babe Ruth Se supone que ya No va a pichar No Está lesionado Pero el 2025 ya Pero es que se supone Que ya no va a volver No sé No 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 El año que viene No yo Justo lo hablábamos Hoy en el show del gordo No sé si estoy exagerando Pero antes de verlos Yo creo que El 1-2-3 de los Dodgers Es decir Los primeros tres bates Que seguramente van a ser Mookie Betts Ray Freeman Y Sohyo Tani Es el mejor de la historia Sin pedos No conozco mucho de Bates Pero Sí exactamente Obligados a ganar Está en el pedo Hablando de Mookie Betts Red Sox hizo trampa ¿Cuándo? Su última serie mundial Red Sox hizo trampa ¿Por qué no? Pues el Este Alex Pero No, no Pero Alex estaba En Houston Cuando Houston Quedó campeón Hizo trampa Ajá Y luego se pasó A Red Sox Y quedó campeón Y luego fue el pedo Que cacharon a Houston Suspendieron a varios Cabrones Suspendieron a Alex Un año Y dejaron ir a Mookie Betts Porque chingados O sea Sí creo que puede ser Un tema No, no, no Y también eso O sea La trampa de los astros Es mínima O sea Se afecta Wey Cabrón A ver wey La capacidad Que tienes tú Como bateador De decir Si vas a hacer swing O no alto O bajo Es de Milésimas de segundo Milésimas de segundo Wey ¿Tú crees que un Ya sé No, pero pues sabes Cómo va a venir la bola No Llanamente ¿Y si te sale mal el pitcher? Ah bueno O sea Es una trampa Muy pendeja O sea Pero si está manchadón El título Sí O sea Si vas a hacer trampa No lo haces con eso Exactamente Sí Es como o sea Y ya la más La más importante Para mí A ver una antes No Ok Iba a decir algo bien feo Qué bueno que me caí Pero entre comillas Si te vas a mojar Empápate Sí ¿Tu favorito para la NFL? ¿Hoy por hoy? ¿Y por qué San Francisco? No Toda la temporada Han sido los Niners Pero De dos semanas Para acá No me digas Ah no Yo vi a Ravens muy duro Vas a decir que voy O sea en la americana Yo tickets de apuesta Tengo tres Cleveland Ya no Sí No Cleveland Porque con 20 baros Me daba 700 mil baros Los Ravens Que me encantan Ravens Y San Francisco Esos son los tres tickets Que yo ingresé Semana 6 Semana 7 ¿Hoy? Hoy No digas que Dak Creo que si Dallas No tiene que ir a Filadelfia Van a llegar a Super Bowl Si se evitan todo Para no ir a Filadelfia Lo van a lograr Yo creo que el factor Dak Va a chingarlos Ojalá Digo va a ser MVP No creo Sí yo creo que sí va a ser Yo también Ya le ganó Hurts Yo creo que sí va a ser También Hurts ya le ganó él Sí No pero ¿En qué? ¿En la temporada? Sí sí en partido Que bueno hay que ver Cómo cierra Pero si la NFL es justa El MVP debería ser Tyreek Hill Sí pero nunca salió En un receptor Ni corredor McCaffrey Con todo el récord Nunca No ya este Digo yo para terminar Mi última pregunta Digo es un podcast De la borrojiblanca ¿Qué tiene que cambiar en Chivas? ¿Qué tiene que cambiar en Chivas? Tiene que ser el jugador Tiene que ser la directiva Tiene que ser los dueños Tiene que ser Maury Vergara Directamente lo digo Y lo dije cuando pasó esto De Alexis Vega Cuando el Mazatlán nos goleó Creo yo que el cambio Debe ser de raíz Alexis Alexis A Maury no es un tipo de fútbol Entonces el primer El primer cambio Que yo haría en Chivas Es Que se vaya a Maury Vergara Que venda Chivas Que difícilmente va a pasar No creo que pase Sí Pero soñando Sería que a Maury Vendiese a Chivas Ahora ya estando dentro de Chivas Suponiendo que se va a quedar a Maury Yo sí dejo el proyecto De Fernando Hierro Y de Pavlovich Pero también Creo que hay que tener A jugadores con huevos Hoy en Chivas No hay líderes No hay líderes No hay Ahorita que hablamos No hay un Omar Bravo No hay un Héctor Reynoso No hay un Ramoncito Morales No hay un Osvaldo Sánchez Jugadores con jerarquía Y ese liderazgo No existe en Chivas A ver Hablo mucho Hablo seguido Con Joel Tiburón Sánchez Es mi amigo Joel me ha dicho A ver wey Traenolos Sí El tibu ¿Quieres que venga? Sin pedos Sin pedos Hombre sí Sí Bueno Y Un día me dijo A ver wey Estas mamadas Si yo estuviera en el vestuario Si yo compartiera día a día con ellos Lo primero que llego Es un patadón wey Los sientas a vergasos Los vas aplacando wey Y segundo No entienden Los agarras en el vestidor Y les hablas con huevos Y les haces entender Que lo primero es esto cabrón O sea Yo soy un cabrón Que se retiró hace 25 años Sí Y me lo decía esto Ardiendo wey Hirviendo Porque me coma Ese ya me agarró así Y me dijo Los agarras así Y les haces entender Que juegan por esto Por esto Entonces Y no hay ninguno Que lo entienda hoy Nadie Nadie Entonces Eso le hace falta a Chivas A mí una vez Justo 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 Joel me platicó Joel Debuta en Chivas Wey Y tarda en En volver a Comenzar este proceso En primera división Porque lo debutan No recuerdo Cómo le van El primer partido Pero según recuerdo Me cuenta Le fue bien Con el profe Beto Guerra Y Al siguiente entrenamiento La siguiente semana Llegan Lo leñan Y Lesioncilla ¿Por qué? Porque A ver Al de arriba Le está dando miedo Estás intimidando Hoy el futbolista Ya no siente esto Y es donde yo Cada vez le quiero Entender a hacer Y de donde yo Cada vez quiero Hacerle entender A la gente Que me ve Que los ve Que consuma los padilla En que wey Nosotros estamos En una época Bien dura Para el deporte ¿Por qué? Porque el atleta Ya por fin Entendió Su lugar ¿Cuál es el lugar Del atleta? Ser un mercenario ¿Me explico? Sí Voy Cumplo mi chamba Y a la verga A la verga Wey Eso de preocuparme Si el equipo anda bien O mal De preocuparme Si mi compañero Le fue infiel Al esposo A mí me vale Verga Yo me presento Ocho de la mañana Me voy En cuanto al profe Pite Me subo a mi camioneta Me voy con mi esposa Mis hijos Y me vale verga O Llego tarde Al entrenamiento Igual me van a pagar Igual soy figura Salgo Me voy con unas putillas Me voy de compras Me tomo unas fotos De mi pinche Lamborghini Y en la tarde Noche Pido una pizza Y vienen dos viejas Y me maman la verga Ay que rico Estaría cabrón No la pizza O sea Si no Si Eso no sabemos Entonces Y wey Y yo dije esto una vez Y me tacharon de loco Y a lo mejor Carlos Vela No lo vio él Como Como que él es un revolucionario Y gracias a él El futbolista Levanta más la voz Y hace esto Pero Pero si Pero Carlos Vela Pavimentó Para que muchos Sí claro Nunca lo había pensado Sí totalmente Nunca lo había pensado Ya hizo ver como Un wey inteligente Que le valga ver Una selección A lo mejor Mbappé O sea Lo que Carlos Vela hizo Le pavimentó el camino Para que Mbappé dijera Wey Me vale verga Ir maltré al Madrid Voy a vivir en París Me voy a coger al trabeco Que quiero wey Al trabeco Chingo de varo Chingo de culos Wey ¿A qué me voy a ganar la 15? Ya tienen 14 De la 15 Ni se van a acordar No se me acuerdo No ya Juanca Déjate de mamadas Wey ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Sí claro Me Verga me gustó Wey Soy una puta verga Te digo wey Tienes toda la razón Tienes toda la razón Te voy a chingar Con el tío Sí 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 Voy a chingar Sí 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 Ojalá Ojalá va a ser un buen especial Yo vengo Sí claro Sin pedazo ¿Mañana? Sin pituche Pues es que no está Ya llega pasado mañana Ya llega pasado mañana ¿Ya lo extrañas va cabrón? ¿Eh? ¿Ya lo extrañas? Sí Yo también eh Yo también lo extraño Y mi última pregunta No sé si Charlie tiene alguna por ahí ¿Y me crees que nunca nos hemos ido a tomar? ¿Con Quique? Sí Pues fíjate que nosotros cuatro Así de que los cuatro en algún lugar ¿Y eso? Nos odiamos wey No Pero creo que simplemente es un tema Pues wey ya te vi wey Me tengo que convivir con mis otros amigos Y pues cada quien tiene Y lo cagado es que cada quien Por más que Charlie y Quique No comparten compas ¿Verdad? Sí Polita Sí no Y son de la misma generación No es que estamos viendo Digo aparte Digo yo Yo he salido más veces con tus compas Me caen a todísima madre Sus compas Los compas de Chala Digo los compas de Quique Pues ya los conozco de toda la vida Pero Bueno Bueno a la mano ustedes no están tan enfermotes Pero Quique si está más enfermón Y yo también Quiero ver qué pasa Hay que salir de pedo un día de estos Sí No mames ¿Qué? Me la pelas gordo Me la pelan todos Ah no Este güey también está enfermo Sí Ah no sé Sí no Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Es un güey que un día me dijo Y suena ¿Qué vas a hacer hoy? Es un día que un día este güey me dijo ¿Qué vas a hacer hoy? Y es un güey que De repente le dices Que pues qué pedo güey Hay que hablarle a los putos padillitas Y hay que hacer una posada Puta estaría verguísima Una posada FIFA güey Estaría verga Verguísima Neto estaría verga Sí mamá Güey yo creo que a mitad de camino Les quedas esos güeyes tequila Digamos nosotros Sí Díganos ustedes A mí no me habla Es que nosotros ya nos quedamos Agarrados con ellos Sí güey Quique Ángel Ya está hecho Güey hay que armarlo Es más Vieron que me contestó La chiva misteriosa Sí sí claro güey Si me mete una vergüiza El cabrón Me mete una trapeada güey A mí más me amó Claro que les mete una vergüiza Mira con quién voy a comer el viernes Ah sí Viene o vas Aquí voy a comer con él Aquí el viernes ¿Va a venir? Probablemente venga aquí No mames Sí El viernes voy a hacer Que grabe un video diciendo Que va a entrenar Kiki Pitucci Para partirle la madre A Ángel Estaría verga Sí hago que un día Ir al campamento Sí claro güey Por contenido Sí a huevo Que hay al lado del pelirrojo Sí cabrón ¿Quién crees que gane? Mira yo creo O sea Yo creo que por la estatura de Ángel No sé ¿Cuánto mide Ángel? Sí estamos mucho más altos Yo no lo conozco en persona Ángel se ve más puño Pero me dijeron que está de la altura Es que no me imagino a Kiki agarrando sus vergazos No yo sí güey Kiki Kiki Güey no Yo calentaré a Kiki Le daría un toque de mota antes Le daría un Red Bull Y le diría que güey Las chivas están bien pendejas güey Irle a las chivas es lo más pussy que hay güey Es el peor argumento para calentar a Kiki ¿Qué? Debes decir Sí Sí mi cabrón Sí mi cabrón Y ya con mota Sí cabrón Perdona y olvida Perdona y olvida Se tiene que hacer No pero yo Yo creo que si de los Padilla Alguien podría ganar Es Padilla ¿En vergazos? Sí el Padilla se ve que es ese cabrón Que nunca se ha peleado Pero si un día se calienta Que lo sueltas Y va a ser de que Va a sacar todo su fuá güey El semen que no ha sacado Dentro de alguien O por alguien En 23 años de vida Entonces lo va a sacar Se va a empezar a pelear Con el Kiki Va a salir mecos güey Padilla va a sudar mecos güey Mecos güey En cambio el ángel Pues se ve más tranquilo Padilla va a soltar ahí Todo el pinche y fuá Entonces yo creo que Si alguien le puede ganar a Kiki Es Padilla Estaría muy cagado Armar un box Pues ahí se armó La semana pasada Sí Sí Pues bueno Y mi querido Pablo Muchas gracias por acompañarnos Espero estar aquí más seguido No mames güey Ya te la sabes güey Yo lo voy a decir así eh Es el mejor episodio Que he grabado contigo El primero estuvo en la verga El primero estuvo De la verga Sí Aparte me hicieron subir Unas escaleras Sí El primero estuvo en la verga Porque la plática fue Kiki y tú Sí Y además el micrófono Tú lo traes aquí Creo que sí Te acuerdas que no te veías güey Creo que sí O es más Era esto Por la cámara no te veías Me acuerdo perfectamente Me acuerdo perfectamente Aparte solo tenían una toma Sí Han progresado Hemos progresado Digo son nuestros Pero Está bien Ustedes también un día Van a ser míos Presta güey No Al chile ¿Qué tal? Se ve cabrón Sí Se ve cabrón Sí Cabrón Hubo uno La semana pasada Que neta Aquí que se le veía O sea No sé Algo hizo Mario Que para que a mí No sé si me puso la menos HD Para que no sean mis imperfecciones Pero hubo uno güey Que neta vi el TikTok Quique se le alcanza a ver un pelito No 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 Ven mis traumas Es esta La mía La cámara es 7K Sí Esa Esa güey Güey ¿Me la puso? Vi mis problemas de infancia En mis ojos güey Sí Estuvo en la verga El trauma güey Sí Sí No me acuerdo que TikTok es Pero fue uno viralón Qué buena Se le ve un pelo aquí Qué güey Así un pelito así Güey Qué es eso ¿Cuándo me vas a invitar a mí? Ya les dije Pendejos ¿Cuándo se juega? 10 de la mañana güey Está bien Está bien Me invento una Una cita Una cita Entonces yo pongo tortito Un profe Nah Pero bueno ¿No te gusta el profe? Sí Pero se me hace Las auténticas Es la verdadera ¿Cuáles son esas? Son buenas Al ladito de Colomos Más bien antes de Colomos ¿De Colomos? De Atlas Colomos Tipo Por donde están Ubica las nieves chascas Son varias güey Ahí por ¿Cómo son estas cuotas güey? Se me fue Villa Coral güey Ya 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 Por ahí Están muy verga Los otros Sí son buenas Están muy verga ¿Algo más que decir mi Charlie? Todo bien Muchas gracias mi Pablo Sí Muchísimas gracias mi Pablo La pasamos bien Y tú tienes un secreto Que espero no le leas Con todo a nadie De Las Vegas Ya no conté nada ¿Cómo sabía Pitucci? Y yo también sé Ya no sé cuál güey Algo que viste en el audio Adiós Adiós A los de 8 hermanos Dale like Suscríbete Nos estamos subiendo contenido Ya saben Pues qué pasó Y pues nada Muchas gracias Gracias Miguel Gracias producción Chau